Bueno, que voy a hacer un pequeño ejercicio que me parece importante que uno puede empezar a hacer desde el principio déjenme que comparto el video esto se trata de desarrollar tu sentido del color voy a compartir en mi página y voy a compartirlo en el grupo no quiero estar metiendo tantos videos entonces esto justamente estaba leyendo un libro sobre un pintor que era curador del museo y habla sobre el color y justamente da unos ejercicios entonces el color esencialmente es algo a la larga imaginario y subjetivo vamos a empezar obviamente con la ruleta de colores y tal y parte de la serie de los retratos que estoy haciendo es justamente para para cómo se llama para empezar con una paleta simple para los que recién pintan y empezar a explorar los complementarios esas cosas pero este ejercicio se trata de encontrar el sentido personal del color de cada persona o de cada pintor entonces justamente el autor habla y eso es algo que yo también he estado pensando hace mucho tiempo pero me lo aclaro por eso quiero hacer el ejercicio y es que cada uno va a tener preferencias déjame cortar un poco la música cada uno va a tener preferencias a ciertos colores y eso es algo muy personal de cada uno lo que le llama el personal color sense o el sentido personal del color y da muchos casos como ejemplo cuando uno ve a Rembrandt por ejemplo es un pintor que le encantan los dorados los colores apagados o si uno va a Velázquez le gustan más los grises obviamente si uno va a Caravaggio le gustan los negros los oscuros también tiene que ver con la época y el entendimiento de color de cada uno pero usualmente también es por los colores que cada pintor tenía y elegía y esa es una una elección obviamente entre el color que te gusta y este no te va a gustar este rojo y esto ahora obviamente tenemos un montón de colores y podemos pintar de diferentes maneras yo he enseñado en varias videos he hablado sobre hacer estudios de color de los maestros cuando uno agarra una pintura y hace un pequeño estudio de color ahí pueden revisar en YouTube o en videos pasados estudiamos colores de repente lo voy a volver a hacer acá porque ya lo voy a hacer en óleo en esta voy a hablar un poco porque está ligado a lo que estamos estudiando la paleta diferentes paletas diferentes colores entonces uno hace estudios de color de maestros para mejorar tu sentir de la composición del color eso también lo leí en otro otro autor otra vez que he estado investigando más y eso lo hace mucho en las academias tú vas a dibujar ¿dónde está mi lápiz? dibujas una pequeña composición y tienes acá una lámina de algún autor o una foto y empiezas a a encontrar las armonías que el pintor usa los grises o qué sé yo es una buena manera otra manera obviamente es pintar bastante a la hora de pintar bastante vas a prender el color especialmente de observación uno observa en la naturaleza uno encuentra buenos entonces por medio de copias de maestros por medio de de cómo se llama de obras maestras te ayudan en el sentido de color por medio de la naturaleza porque es donde se observan los colores y todas estas cosas también obviamente por medio del estudio de la armonía de colores y vas entendiendo cada color pero esta es la parte innata imaginativa es algo que yo menciono antes de cuando uno quiere hacer una composición agarrar y tratar de de los colores que uno tiene tratar de hacer la composición con colores imaginarios eso lo decía Delacroix que era un colorista colorista experto ¿no? gran pintor y él habla sobre el color está en la imaginación o sea hay que imaginar el color para que tenga esas armonías entonces este ejercicio consiste en es agarrar los colores una paleta full de colores por eso tengo esta paleta grande poner todos los colores del espectro lo vamos a hacer con óleo porque yo tengo óleo bastantes colores del espectro y tú crear tus propias armonías que te sientes mejor ¿no? entonces tienen que ver yo recién lo voy a hacer pero está muy relacionado con unos estudios que yo hacía antes el ejercicio consiste en hacer un cuadrado hacer 24 cuadrados digamos un 6 6 cuadrados por 6 por 8 por 3 6 por 4 es 24 de repente hacemos una hilera de 6 como quieras pero tiene que ser 24 8 por 3 5 por 6 digamos 6 una hilera de 6 de 6 por 4 nos va a dar 24 24 cuadrados ¿no? ¿qué es que en qué consiste? poner casi todos los colores del espectro en forma y hacer mezclas pero las mezclas están no mirando un maestro ni mirando la naturaleza pero en el abstracto si trabajamos en el abstracto quiere decir que estamos trabajando de la imaginación o sea el personal color sense hagamos 5 ¿no? voy a intentar hacer un poco más este el sentido personal del color es el gusto que tú tienes el sabor que tú tienes es la parte poética la parte de la imaginación ¿no? entonces no se trata de que usualmente por ejemplo un pintor que quiere ser realista le dicen no estos son los colores que tienes que usar y a partir de ahí pintas ¿no? y por ahí hay ciertas variaciones pero el pintor que le interesa encontrar su propia voz no solamente se conforma obviamente con los colores que le da el maestro pero empieza a cambiar sus colores pero hay un pintor como Rembrandt como Degas como ya son pintores que uno puede Van Gogh ¿no? uno no solamente lo reconoce por su dibujo que también es de la imaginación hay que trabajar la imaginación por su color sus preferencias de color ¿no? entonces acá tengo seis y cinco columnas cinco filas seis filas y cinco columnas perdón son seis filas cinco columnas entonces lo que vamos a hacer es hacer mezclas que nos gusten a nosotros eso es lo que dice la autora a ver qué tal sale pero eso estamos trabajando por colores y este ejercicio se hace no solo una vez pero repetidamente para que vayas viendo los patrones que vas repitiendo qué colores te gustan a ti qué mezclas ¿no? te pueden gustar azules o morados o rojos un cierto naranja ¿no? porque por ejemplo cuando uno va menciona Turner ¿no? Turner un pintor inglés también trabaja en la imaginación y era también representativo ¿no? prefiere esos esos colores perlas esas mezclas ¿no? va más allá de elegir los colores sino las mezclas que nos producen tú los vas a ver de una manera si pintas mucho repetitivo ¿no? que vas viendo pero ya para más o menos tratar de descubrir es haciendo esas mezclas y a ver qué colores nos prefieren ¿no? a partir de eso tienes que volver a hacer ejercicios el mismo ejercicio varias veces para que vayas viendo los colores que siempre te gusta mezclar eso te puede dar una dirección a las armonías internas que tienes tú ¿no? a tu propia música ¿no? no se trata solamente de copiar un un de copiar una pintura ¿no? si uno ve a Picasso o cualquier pintor siempre va a tener esa paleta no solamente la paleta pero la preferencia por ciertas mezclas ciertas tendencias eso es lo que te va a hacer único entonces empecemos por poner los colores del espectro y a partir de ahí vamos a jugar y qué mezclas hacer ¿no? ya me vas a ir de ciertos colores que es mi preferencia personal ¿no? tú vas a tener diferentes mezclas y repito hay que hacerlo varias veces y de ahí lo que vamos a hacer es ya con posiciones en lo abstracto porque también son ejercicios que se hacen para tratar de imaginar no solamente pinturas pero el tipo de armonías que uno está más o menos queriendo lograr ¿no? y estas cosas hay que hacerlas constantemente igualito que hacer estudios hasta podíamos hacer un estudio de un maestro por ejemplo ¿no? para enseñar uno de un maestro para enseñar cómo uno aprende de un pintor y otro de ¿cómo se llama? ya de uno de la imaginación pura ¿no? el color imaginario ya no es un estudio de color de viendo la naturaleza que es un ejercicio que se hace ¿no? o pensando yo quiero el rojo-violeta que también son esquemas de color ¿no? que vamos a estar haciendo en los retratos ¿no? usamos triadas esto esto es puramente imaginativo puramente los sabores que te gustan a ti ¿no? tiene que ver con algo cultural a veces que se yo entonces empecemos con usando la rueda y podemos empezar desde aquí hasta acá ¿no? ponemos obviamente los colores no importan con tal que tengas un amarillo yo voy a voy a poner dos amarillos ¿no? que son amarillos general ya tengo este amarillo de acá voy a poner un ocre que son dos tipos de amarillos diferentes ¿no? porque a la larga tú vas a elegir tus pigmentos como eso es lo que estoy yo estoy en ese proceso de elegir mis pigmentos que me gustan pero ya las mezclas que producen tus pigmentos es lo que te va a diferenciar ¿no? las armonías de nada de nada Iván entonces realmente no importan los pigmentos ¿no? ahorita este es un ejercicio yo agarraría amarillos debíamos hacer un amarillo naranja ¿no? es el amarillo dip si quieres puedes hacerlo con más reducido yo voy a poner tratar de poner todo ¿no? un amarillo naranja ya podemos poner un naranja ¿no? ya mi paleta por ejemplo yo le estoy como digo estoy eligiendo mis colores que quiero y cuantos quiero ¿no? eso es algo personal este es un ejercicio de búsqueda de armonías internas eso te va a dar si lo repites muchas veces eso es lo que dice el autor lo repites muchas veces vas a empezar a ver patrones de repetición donde tú vas viendo oye yo me interesa mucho los verdes o soy un pintor más de verdes o de rojos o de grises ¿no? y es lo que uno ve en un artista ya como digo ¿no? si uno va a Leonardo Leonardo tiende a los marrones a los azules tiene una cierta paleta que le gusta ¿no? sin embargo uno va donde Rafael le gustan más los colores más claros más verde ¿me entiendes? Miguel Ángel es un colores más ácido tiene que ver mucho con tu personalidad en el naranja vamos al rojo naranja que podría ser un siena ya son amarillos, naranjas y rojos un siena y los marrones si quieres poner algo de marrón un sombra tos acá tengo un sombra natural no simplemente es un juego de colores pero lo que importa son las mezclas ¿no? desde ahí ya podemos poner un rojo como digo puede ser cualquier rojo o dos rojos yo voy a poner un rojo fuerte cálido como este de acá ojo brillante se le dice pero el pigmento por ahí es el pirrol y puedo poner uno como una especie de la alizarina ¿no? este es un perilén marrón que es parecido a la alizarina voy a tener una variedad de rojos, verdes, amarillos ahí ya puedo ir a los magentas o violetas ¿no? que se asemeje ese color de ahí yo tengo acá justamente magenta así lo puedo abrir del tubo que son ya colores más brillantes entonces sí obviamente en los impresiones ¿no? si uno revisa la historia del arte tú vas a ver ¿no? los maestros usando ciertos colores terrosos los impresionistas colores más vivos acá tengo un rojo de Venecia que es muy bonito también explora varios colores ya conforme uno va conociendo los colores uno va eligiendo los que le gustan no me gusta este me gusta este ¿no? de eso se trata más o menos la la serie de ¿no? puedo poner ya un rojo un rojo acá se lende mucho yo tengo este montón de pinturas porque a mí me me dijo un amigo se murió y me tenía muchas pinturas y me regaló tuve la suerte de eso y también también a un pintor a un pintor que pintaba pero medio que no quería pintar me vendió por no le pagué no sé cuánto no fue tan barato pero tampoco fue tan caro y me dio un montón de pinturas una caja llena cambio rojo claro yo creo que ahí en rojos está bien ¿no? ya magenta ya podemos poner un violeta por ahí cualquier violeta violeta no hay muchos este parece un ultramar más que todo puedes poner todos los colores que tienes o si ahora sí está empezando pues a veces te venden esos pequeños sets también te venden esos sets ¿dónde está el morado? bueno acá tengo el talo te venden esos sets el talo verdoso más son ultramar este es un talo te venden esos sets donde te viene pues una gama completa de colores ¿no? haces unos sets pequeños si quieres hacer esto para que pruebes y empieces a mezclar y ese es donde uno va a descubrir no tengo el el violeta no está por acá bueno el violeta lo podemos lo podemos cocinar fácilmente este azul es un supuestamente es una imitación del el azul cobalto pero no es un cobalto puro porque los cobaltos salen caros y de ahí pues un azul violeta o un verde los podemos poner verdes este verde brillante y por ahí un verde más cálido un verde vejiga o un verde cromo y un verde más amarillo claro un verde claro un verde claro puedes probar cualquier tipo de color pongamos un ceruleo que también es un azul verdoso y definitivamente quieres poner un negro que va a producir grises ¿no? a veces como digo te venden esos sets y ya puedes ponerlos todos y empezar a mezclar y este para terminar un Viridian ¿no? este Viridian no es original es un poco más vibrante te puedes comprar marcas baratas si quieres hacer este ejercicio tengo varias marcas baratas yo pienso que ahí está bien este es un amarillo claro y este es un amarillo pálido o ligeramente más verdoso como un limón ¿no? entonces como digo esto es para encontrar las armonías entonces empecemos el ejercicio se trata de eso ¿no? yo tengo las pinturas por si acaso las necesito de nuevo pero esto estos 24 bueno 6 por 100 estos 30 cuadrados hacer a falta de blanco hacer mezclas entre grises marrones verdes yo tengo este tipo de ejercicio preferible que el blanco lo pongas de una manera larga para que puedas ensuciar ciertas partes de él ¿no? entonces simplemente mezclar los colores es bueno que de antemano sepas algo de la teoría del color ¿no? pero si estás explorando así como digo a jugar con el color simplemente mezcla trata y si te gusta ese color lo pones si no te gusta no porque esa es la decisión que tienes que tomar ¿no? entonces no sé pues empecemos por los colores por algún color que me llame la atención un azul ¿no? pues ahí tú puedes descubrir ¿no? este es un azul tus mezclas ¿no? vamos a tratar de tratar con este amarillo pálido que me gusta mucho es crear esa mezcla de verde ¿no? por ejemplo pero tiene que ser el gusto tiene que gustarme este verde no me gusta mucho y lo estoy trabajando bastante pero lo puedo agrisar con negro ¿no? para que no sea tan chillón esta mezcla por ejemplo me gusta porque yo bueno yo he pintado de la naturaleza y muy bonito eso ¿no? pero bueno está muy gris y ya regreso y lo pongo más amarillo ligeramente más azul obviamente trata de mantener si estás mezclando esos colores ya pues usualmente las mezclas son dos colores tres cuatro ya si empiezas a meter más colores ya no vas a encontrar la mezcla y usualmente un pintor no sé más de cuatro o cinco creo que más de cuatro mezclas yo tres cuatro y a uno agarra el color no me gusta mucho un poquito más amarillo es cuestión como digo de explorar bueno a producir esa mezcla por ahí más o menos pero bueno empecemos con este verde y ya lo pinto agarro el ya pinto un cuadrado no necesariamente tiene que estar en orden pueden estar en cierto desorden porque es como si fuera esto va esto es como si representara tu lienzo y tú vas poniendo colores que te gusten de repente ese verde está bien ya hice una mezcla de ahí ese verde yo lo haría muy ordenado muy bonito estoy tratando de apurarme se trata de como dicen encontrar el sentido de color personal no tiene nada que ver con objetos ni teoría del color porque la teoría del color nos guía esta es la parte más imaginativa es la parte que uno siente bueno ahí tengo el primer color ahora puedo partir desde otro color vamos a ver con este naranja siempre me gusta un poco cerulio para crear otro verde aquí haciendo este ejercicio también uno aprende la fuerza de los colores vas a encontrar que el amarillo cadmio oscuro es mucho más fuerte que el cerulio el cerulio es un color muy débil y ahí le puedo meter otro color si quiero cambiarlo un poquito más rojizo la pizca de este claro y a este más o menos me está gustando si quiero lo puedo agrisar con blanco para aclararlo bueno este sí no me parece mal ya cocinaste un color sale de tu imaginación no sal no estás observando nada y ya la cuestión es ponerlo en donde tú crees que vaya a armonizar obviamente cuando más colores pongas más sentido va a tener ponerlo por ahora no sé de repente acá este está imprimado en gris porque lo imprimí bastante es un cartón cuando uno tiene gris puedes ver el color un poco mejor pero también lo puedes hacer en blanco pero usualmente los pintores antiguos nunca pintaban en blanco excepto los impresionistas porque no sé si todo bueno ese es mi segundo color de repente vayamos a este verde que está bonito un poco de el Venecia que también es un color fuerte y acá puedes crear grises ahí tú vas a ir descubriendo si eres colorista o eres eres un pintor que tiende a lo neutral porque es diferente a que te a que tú digas oye yo quiero aprender el impresionismo y te metes en la teoría impresionista y vas forzándote a ser impresionista porque ya usas los colores impresionistas lees la teoría y te vuelves un impresionista lo mismo si te quieres volver con la paleta de maestros o la paleta de realismo o expresionismo esta grise está bonita se está forzando una manera de pintar en ti que está bueno para empezar y explorar eso vamos a hacer estamos haciendo en la serie de retratos y voy a explorar y explorar una paleta antiguas vamos a entrar en impresionismo un poco colores más modernos por forma del estudio del retrato para que no sea aburrido pero encontrar los colores a las armonías que a ti te gustan no tiene nada que ver con una escuela de color una escuela específica o un periodo específico ya cuando vas eligiendo tus colores igualito por más que yo tenga una paleta de maestros que son ciertos colores antiguos y tenga una paleta impresionista de lo que estamos haciendo o tenga una paleta moderna las mezclas y las armonías que tú vas a producir van a estar muy parecidas no importa el color que uses por eso que el color la paleta que tengas no importa porque tu preferencia va por azules o va por amarillos o en mi caso va por marrones ahorita hasta ahora naranjas ya lo único que haces es al elegir los pigmentos estás refinando el color que usas pero esta es la tendencia que vas a tener y eso tienes que verlo en una repetición de tu trabajo porque si yo agarro y tienes tu trabajo y te doy colores de maestros y te digo desde ahora vas a pintar con colores de maestros tu mezcla de todas maneras van a ser más grises más sutiles si estás trabajando en el natural pero tu tendencia a los verdes o a los rojos depende mucho de tu inconsciente o de tu de tu color sense ¿no? de tu sentido de color que es algo imaginario por eso que este ejercicio no se hace se hace en lo abstracto ¿no? para descubrir los colores que siempre estás mezclando o tendiendo a ver porque hasta ahora la ciencia no sabe exactamente como como el ojo crea la como cada persona ve el color ¿no? más dicen es la imaginación ¿no? pero en fin esos son los colores que estoy creando ¿no? medio grises hagamos un magenta un poco de ocre me gusta este color también si ya te gusta ya ponlo en la paleta ¿no? y por ejemplo mi paleta personal yo tengo yo tengo magenta y tengo ocre y siempre me va a producir este tipo de naranja ¿no? porque ya pues son ingredientes específicos pero la armonía interna no tiene nada que ver con con los colores que tú tengas en tu paleta ¿no? pero este ejercicio hay que hacerla una vez otra vez otra vez y él dice hasta que encuentres un patrón repetitivo y ese es más o menos tu tipo de armonía que tiene y te vas a dar cuenta que cuando te desvías de tus colores porque te dan un estilo o porque te esfuerzan a pintar de cierta manera o sigues a alguien no te va a gustar ¿no? no vas a encontrar tu verdadero color pues a mí me gusta y eso es lo que vamos a demostrar tres ejercicios de composición con colores y mezclas que queramos para ver qué tipo de color a qué colores tendemos ¿no? o si eres más gris o eres más vivo ¿no? ya conforme vas metiéndote más en la teoría del color y aprendiendo a pintar del natural porque eso hay que hacerlo se van afinando esas cosas ¿no? y bueno hay más o menos horrendos también mis colores un poco muy agrisados me gusta mucho el virilien también ese lo tengo yo cortámoslo con un marrón lo agrisamos este color es bonito y le pongo un poco blanco ¿no? con un poco amarillo es potente para eso hay que pintar bastante hacer estudios de maestro vamos a hacer uno para componer mejor porque ya si uno ve obviamente los maestros de la pintura voy a hacer a Tiziano que es uno de los mis favoritos de color Tiziano y de la corada y bueno tú tienes que ir viendo las pinturas que te influencian eso también él lo dice agarra un montón de de pinturas y empieza a salvarlas y cataloga las que te llaman la atención las que tú tiendes a las que te tienden a gustar no tiene nada que ver con si voy a pintar un pájaro o voy a pintar una virgen o voy a pintar un bodegón eso no tiene nada que ver sino en las tendencias este verde parece un verde cromio después ahí te vas a sorprender los colores y las mezclas que estás logrando puede ser también el mismo color y empezar a derivarlo ese verde y aclararlo si quiero como te digo te voy a ir enseñando un poco cómo reaccionan los colores uno con el otro me he agarrado el virile y le he puesto el marrón ese y me crea ese es un oxido cromio que es uno de mis colores que me gusta a mí y si lo voy a hacer voy a hacer todo o sea que ustedes saben que yo hago como si fuera una práctica mía y me demora por ahí es muy limitada lo que tienes empecemos otra vez por este ocre y vamos con un este rojo más potente te das cuenta que se está repitiendo al menos ese rojo no estoy haciéndolo consciente porque estoy eligiendo lo que a mí me llama la atención un poquito de amarillo otra vez otro naranja entonces ahí me está dando algo de posiblemente me gusten los naranjas y los verdes o tienda esa especie obviamente yo he pintado bastante pero primera vez que hago este ejercicio para ver qué tipo de colores colores cálidos entonces ya una vez que más o menos vayas haciendo varias de estas prácticas durante no dice varias semanas hazlo qué sé yo tres veces a la semana o cada dos días vas a ir descubriendo las tendencias que tienes entonces eso te va a ir de una dirección a tus pinturas cuando las empieces a diseñar porque eso es lo que hacemos cuando hacemos unas composiciones de diseño porque el color en los maestros claro sigue la naturaleza pero también sigue la la poesía y bueno la intuición y bueno voy agarrando esos naranjas también depende de tu ánimo ahorita estoy explorando y probando es la primera vez que hago este ejercicio para ver qué colores este gris vamos a poner un poquito más de azul creo para enfriarlo no te preocupes si no sabes esos términos no enfriar pero ya deberías de saber lo básico de la rueda de colores los primarios y esas cosas este gris está bonito me gusta voy a aclarar un poco ya después vamos a hacer como digo en esta serie para empezar a meterla en el mismo estudio de cómo se llama de retratos hacer unos ejercicios sobre algunos conceptos básicos de color complementarios contrastes simultáneos ahí he estado leyendo justamente ese libro no es de no va a pretender ser una clase de color pero son unos ejercicios prácticos así que se hacen en cuadrados que tú puedes hacer para ir entendiendo algunas cosas que él ha observado en las pinturas maestras ¿no? esto es lo que esto es lo que quieres hacer para ir como digo ¿no? encontrando el tipo de color porque por más que yo te dé colores muy muy chillones puedo tener todos los colores saturados en tu paleta una paleta muy moderna las mezclas que vas a tú producir son únicas esas armonías entonces bueno ahí vas viendo tengo naranjas tengo verdes ese tipo de gris me gusta mucho el talo es bonito el color me gusta ese color bien brillante ¿no? pero lo puedo explorar con un no sé pues con un magenta para crear ese morado y es diferente cuando ya tienes tu cierta paleta con tus ciertos colores y vas probando todas las mezclas posibles entre ellos ¿no? que sería un estudio de color de tu propia paleta este es un estudio de armonías de los colores que tiendes a usar o tiendes a mezclar eso te va a hacer un pintor diferente ¿no? porque ya yo quiero ver tu obra y siempre esos colores se repiten no necesariamente es una ley pero la mayoría de pintores es así una vez que tienen unos colores usualmente se repiten y uno los conoce por su dibujo y por su color ¿no? por su tendencia a los colores a ciertos colores entonces por ejemplo con esta podemos hacer un ejercicio ahorita de lo que estamos haciendo nuestros colores ¿no? a veces eso también es cultural uno está mucho porque vienes en cierto país por ahí tiendes a los colores cálidos porque es lo que estás acostumbrado a ver ¿no? si ves en Inglaterra el cielo la naturaleza usualmente es muy gris entonces tu retina está acostumbrada a esos colores y le agarras el gusto a donde vives ¿no? entonces eso también puede ser una influencia en los colores que prefieres no necesariamente porque el color es imaginario la búsqueda del color personal es imaginario pero te puede influenciar en las en los colores que te gustan ¿no? más que todo eso lo que estamos haciendo en los colores que te gustan ahí tenemos ese azul medio entre morado y eso ¿no? a la vez que vas aprendiendo cómo reaccionan cada pigmento por ejemplo con estos colores puedo crear una composición ¿no? agarremos voy a agarrar un pincel un poco más duro para que pueda mover el color pero aprovechar que he hecho esas mezclas ¿no? este naranja por ejemplo llevamos una composición abstracta con este naranja puedes partir a partir a partir de objetos ya dibujados hacer una fruta esto por ejemplo yo puedo hacer una montaña y aquí hago un lago un cielo una casa si es que quiero hacer así ¿no? o simplemente puedo hacer una composición que no tiene nada que ver con lo que pintas ¿qué tal Juan? pero por ejemplo hagamos eso entonces ya pues los colores cálidos los voy a poner acá ¿no? mis colores que he mezclado los pondré acá pintar el cartón es un poquito fregado pero bueno el cielo pues usaría este especie de azul no está de limpiar tu pincel si no se empieza a mezclar usaría el azul que ya mezclé le pongo un poquito de blanco ¿no? y te das cuenta que ya puedes ir creando ideando una una especie de paisaje imaginario pero basado en tus colores ¿no? si quieres darles jugar un poco con tu imaginación si quieres ya tienes esos colores y ya vas armonizando y así quiero le meto otros colores no necesariamente son los que pero empiezo por esos que ya los he mezclado sé que son los que salen de mi mente ¿no? la casa tiene rojo y que se yo un objeto medio rojizo si es que quisieras tomar esa esa esto ¿no? ese pequeño ese ejercicio tú puedes hacer para empezar a idear cosas estás trabajando con colores inventados de tu mente ¿no? y el otro ejercicio es ya mezclando bueno tengo que volver a mezclar para tener suficientes para hacer uno donde no pensemos en nada ningún paisaje nada simplemente manchas de color grises o complementarios ¿no? pero parten a partir de tu mente ¿no? el estudio de maestro es diferente uno va a ver una pintura y mezcla el color parecido por ejemplo te gusta pues Rembrandt ¿no? te gusta me gusta mucho Rubens o también a veces he copiado he hecho estudios de Sorolla porque me gustan mucho sus iluminaciones sus colores te basaban en los colores hago mezclas y trato de hacer pequeños estudios de color eso se te queda en tu interior ¿no? pero ya a partir de tu a lo que tu tiendes va más allá de tu paleta ¿no? de eso se trata el color sense el sentido del color ¿no? porque yo te puedo como digo dar una paleta terrosa de maestros que es ocre rojo su intramar son colores muy apagados pero las armonías que vas a hacer tú acá van a atender al de acuerdo al pintor que seas ¿no? pues ves un como digo ves un Rembrandt él tiene dorados siempre sus pinturas empezó con una forma general como cualquier pintor pero tiende a esos colores lo mismo ves a Vermeer tiene una una paleta más apagada ¿no? aparte que ya la naturaleza te puede ir informando un poco y refinando de los colores es algo muy personal ¿no? no te encierres en una paleta que te han dado porque no estás eligiendo los colores que a ti te gusten si te vives a desmanesar de color cualquier azul cualquier azul y cualquier naranja te va a dar un gris ¿no? ya si te interesa más el talo y te interesa más el ultramar o el que sea es otra cosa pero él recomienda que hagas esto bastantes veces lo mismo que esto hay que hacerlo bastantes veces o estas cosas o también puedes hacer pequeños estudios donde ya usas una foto y estudias el color pero eso es más que todo para imitar lo que ves no para tratar de encontrar el color imaginario que es lo que nos decía de la cosa ¿no? yo el color lo veo en mi mente y eso es bueno también que pintes enteramente de la imaginación de repente no puedes pintar te cuesta hacer un dibujo por ejemplo ¿no? yo puedo dar una referencia me cuesta dibujar de la imaginación pero como ejercicio tú puedes colorear de la imaginación ¿no? eso yo o a veces puedes agarrar una foto gris por ejemplo esto es a lo que me refiero si te das cuenta Miguel Ángel obviamente tiene ciertos pigmentos esto pero tiende a sus sus enudos tienen ese rosa tienden ese rosa ¿no? tienden a tienden a esos colores ácidos a veces tú vas a seguir viendo ¿no? esos son exclusivos de él porque es lo que le gustaba ¿no? ya otra cosa es la escuela que pertenecía y esto ¿no? entonces trata de encontrar los que te gustan como digo otro ejercicio es hagamos este del maestro ¿no? este es un de Waterhouse busca pinturas que te gusten no necesariamente tiene que ser esto haces acá en esta pequeña composición las partes en zonas de color ¿no? si yo ya le he mostrado pero que estás copiando como un maestro organiza el color ¿no? su manera en que él elige el rojo para la para la la ninfa o el el rosado perdón el rojo para Narciso y el rosado ya tiene que ver con simbología y esto ¿no? pero es su preferencia puedes hacer esto algo general ¿no? puede ser esto tendría que ser un poquito más específico que lo que yo voy a hacer si date el tiempo de mezclar los colores que están en la pintura ¿no? por ejemplo aquí es un verde medio oliva voy a empezar por el Viridian lo corto con un rojo meto un poco más de ocre ahí mismo me da un verde apagado si quiero le pongo un poco más una pizca de negro para oscurecerlo o marrón si quiere estoy haciendo de una manera general ¿no? si ya quieres hacer este ejercicio bien realmente trata de agarrar el mismo tono ¿no? si se hacen estudios estos de color o también en blanco y negro para entender la iluminación del cuadro ¿no? pero esta zona es media verde y acá esta parte de acá aparte también aprendes mucho sobre cómo componer como poner verde acá y acá con el verde ¿no? y luego ligeramente lo repite por aquí pero ya los verdes de aquí ya cambian un poquito más claros un poquito más de amarillo o más este ocre y ya más o menos ese verde ¿no? en esa familia el fondo igual ligeramente más oscuro acá no estás buscando detalles sino las armonías ¿no? del color pero ya estás basándote en un maestro ¿no? el maestro es el que va a componer el dibujo acuérdate el maestro ha compuesto el dibujo y ha decidido qué colores poner y cómo hacer la escena ¿no? la pintura no se trata de copiar lo que vemos al menos que seas un impresionista sino de crear imágenes ¿no? está bien como ejercicio copiar y estudiar paisajes reales y todo eso te ayuda pero a la larga tú tienes que crear una imagen ¿no? y ahí es donde es lo difícil porque hay que saber el color la iluminación eso te va a tomar más tiempo ¿no? a esa vez te diría busca el libro de Loomis ilustración ilustración creadora o en inglés es este creative illustration y te da unos ejercicios cómo poner referencias cómo hacer estudios de color de tono ¿no? es una buena guía pero ya este es un estudio como digo es es merdoso más o menos él pone ese verde claro ¿no? tienes un poquito más claro gris con esto y aquí hay una mancha de esto ¿no? y ahí simplemente ¿qué está haciendo? pues este poner bastantes grises para las rocas vamos a empezar con un negro y blanco ¿no? y de ahí lo calidecemos con un poco de rojo con un poco de venecia más blanco si entiendes la paleta ¿cómo se llama? la la rueda cromática realmente puedes crear cualquier color con con cualquier pigmento o parecido ¿no? tampoco te va a dar exacto ya conforme vas aprendiendo tus colores o ya tienes una paleta ya establecida ya la conoces muy bien ¿no? pero ya meterte a aprender un poco del color y todas estas cosas van a mejorar el trabajo que ya tienes ¿no? ahí mete grises un poquito más claro por aquí este sería uno de maestros quieres hacerlo un poco mejor ¿no? hay gente que calca o delinea porque es difícil dibujar obviamente una obra maestra puedes delinearla y empezar a hacer las mezclas de los colores que tiene ¿no? es muy bien no es tan fácil pero es te va a ayudar mucho para cuando vayas a la naturaleza o a tus propias piezas vas a componer mejor en color ¿no? a mi me ha ayudado bastante este tipo de ejercicio o lo puedes hacer en blanco y negro también ¿no? aquí waterhouse agarra ya los marrones y los troncos ¿no? podemos crear un marrón puedo empezar con este siena un poco de azul el opuesto ¿no? y ahí ya voy creando un gris para los troncos es ligeramente más en la familia roja ¿no? un poquito de rojo rojo cambio claro una pizca de blanco aquí tienen los troncos ¿no? más o menos ese es el color porque y este de acá ¿no? este es un poco más desaturado lo estoy haciendo de una manera general ¿no? aquí lo puedes oscurecer con un sombra natural por aquí hay otro yo lo haría más cuidadoso que esto simplemente les estoy enseñando ¿no? y mostrando y ya el ¿cómo se llama? déjame retornar estos narices ya los dos personajes pues ¿no? no trates de dibujar los detalles un color piel empezado por un cambio medio amarillento aunque sí trata de agarrar que las reproducciones sean buenas ¿no? para que sea más o menos el color que esta es la cara de Narciso el cuerpo que se ve mucho de repente lo puedes hacer un poquito más grande ¿no? pero busca busca los pintores favoritos que te gustan que quieras aprender a para mejorar tus armonías de color o tu composición ¿no? aquí está el pelo la doncella es prácticamente lo mismo en la misma piel ¿no? más ocre más blanco es casi el punto focal porque ahí te puedes dar cuenta que brilla bastante la piel le ha hecho brillar bastante ¿no? justamente para llevarnos ahí ella está mirando de regreso lo está mirando ahí un punto de luz ahí su brazo y ya aquí tiene un marrón muy oscuro detrás de ella para hacer lo que salga después eso decía ¿quién decía? Renoua decía ¿no? se aprende a pintar en en los museos es una buena forma de aprender se pone acá oscuro para resaltar la figura ¿no? un poquito de oscuro pero más que todo lo pone justamente ahí no es casualidad que lo ha puesto y ya termino y ya termino con un rosa desaturado entonces puedo empezar con un rojo lo aclaro y lo mezclo con un poco de verde para desaturarlo si quieres lograr si quieres lograr mezclas un poco más vivaces usalos complementarios si quieres lograr mezclas un poco más grises métele el negro y el blanco ¿no? un poco más amarillo o más este cálido este es un ejemplo de cómo puedes como digo hacer un cómo puedes hacer con pastel yo lo hacía mucho digital también no tenía tiempo para estar haciendo mezclas ¿no? y ya vas creando ¿no? el cielo bueno cerramos con el cielo ¿no? un poquito de verde igual cerramos con el cielo yo lo hacía digital bastante o a veces tú puedes hacerlo digital y buscar los colores que están en la en la pieza y ponerlos acá abajo ¿no? conforme voy encontrando esos colores este casi no se nota este así conforme voy encontrando esos colores en la pieza esta lo voy poniendo acá ¿no? encontré ese azul encontré ese amarillo o este negro y ya vas descubriendo el el color scheme o el esquema esquema de color que el pintor ha usado en la en la ¿cómo se llama? en esa composición ¿no? estás descifrando su música de una manera ¿no? el amarillo de una forma más o menos abstracta porque no estás copiando no es una es diferente cuando uno copia una pintura completa es una copia completa es para para entender las capas y que se llama aquí tiene luz ¿no? lo he hecho bien debe leer más o menos acá va a estar acá va a estar el reflejo de de Narciso ¿no? él se está viendo ahí abajo en la cara ligeramente naranja ¿no? eso haría ¿no? lo haría mejor un poquito más grande y puedes ir poniendo si quieres ser más estudioso vas poniéndolo como digo las mezclas que estás encontrando la vas poniendo ahí ¿no? y si quieres a partir de ahí puedes los colores que has logrado acá puedes rehacer una pintura y usar la misma armonía de colores ¿no? si le quieres robar los mismos colores por ejemplo esa combinación y yo regreso y puedo crear algo abstracto con una de estas abstracta con los colores que acabo de descubrir de ese pintor con esa pintura esa es otra otra manera de hacerlo yo lo he hecho también un color piel y ya puedo agarrar y no sé pongo una persona acá quiero otra acá si estoy pintando algo figurativo ¿no? y ya como aprendí que él le pone en el foco de la figura en esa parte de arriba ¿no? solamente lo pone más claro en la parte de la pila acá arriba pues coño o algo parecido ¿no? muchas de las pinturas son trucos o son son diseños ¿no? y ya puedo usar igualito el cielo son ejercicios ¿no? quiere decir que no estás siendo original o anoriginal ¿no? no estás haciendo como yo no quiero ser una copia de él ¿no? simplemente estás aprendiendo ¿qué hacen los músicos clásicos? copian literalmente las combinaciones de armónicas del músico y las vuelven y las vuelven a recombinar ¿no? entonces yo tengo estos verdes que son así y ya puedo crear una composición bueno ahí me salió un otro tipo de color ¿no? lo bajé con ligeramente lo bajé con rojo ¿no? y aquí ya puedo crear pues una un descampado más no tiene que ser igual mismo el árbol a árboles o una mancha ¿qué sé yo? ¿no? es cuestión que vayas viendo pero puedes hacer ese tipo de ejercicios ¿no? porque hacer una pintura es muy difícil no solamente toma la destreza de dibujar las cosas pero hacer que la iluminación trabaje junto que todo armonice ¿no? entonces esto te puede ayudar a componer mejor y ya conforme vas haciendo más prácticas del natural y vas viendo más pinturas vas haciendo tus pinturas ¿no? tienes que cometer errores yo hace tiempo hacía muchas intentaba hacer este tipo de ejercicios ahora tengo unos cuantos que he hecho pero no los he desarrollado ¿no? quiero crear un gris o por ahí ya le introduces un nuevo color no necesariamente vas a querer seguir lo mismo ¿no? y ya te quedó algo y tienes unos ciertos colores y a partir de ahí ya puedes dibujar algo y eso lo hemos hecho bastantes veces ¿no? entonces bueno ya tienes uno imaginativo con los colores imaginarios que uno está logrando acá y a uno copiando un maestro para mejorar el color ¿no? y otro extrayendo sus armonías y recreando uno ¿no? otro obviamente es hacer lo mismo que has hecho con un maestro pero hacer a partir de una foto un pequeño estudio de color un pequeño estudio de una de la hay gente que va por ejemplo se va por un día a hacer paisajes ¿no? y solo tiene cuadraditos así y agarra un pedazo de paisaje del natural y te hace unas casi casi un abstracto así ¿no? y luego va a otro lugar y hace lo mismo y está durante el día haciendo varios estudios para entender los colores de la luz durante el día y colores más reales ¿no? hay varias formas de hacerlo todos esos ejercicios tienes que hacerlo varias veces para que le agarres el gusto ¿no? entonces sigamos con esta mezcla que ese es diferente ¿no? encontrando como dije los colores que yo tiendo a pintar ¿no? este está bien para mejorar tu sentido de color de composición entender los colores que él usa y que sé yo ¿no? tus influencias pero de ahí tienes que sacarlo de tu propio de tu propio interior ¿no? de tu propio inconsciente para descubrir qué colores tiendes a usar porque a veces lo que usualmente pasa es que nos dan ciertos colores y creamos combinaciones a partir de esos colores y no realmente estamos usando nuestra imaginación porque creamos las mezclas queremos copiar lo que vemos es diferente a no mirar nada y empezar a combinar colores por el hecho de combinar y por el hecho de buscar o hacer una pintura totalmente de la imaginación y ahí vas a tener que mezclar colores y pensar y esta habilidad de tratar de hacer una pintura totalmente de la imaginación se va a empezar a juntar con la con la que tú quieras realizar a partir de la referencia porque gran parte de esta pintura de digamos de Waterhouse si él fue estudió una empezó él empezaba con su idea de la mente como todos los maestros su idea de lo que quería ilustrar si va a la naturaleza a hacer estudios más que todo de lápiz si te das cuenta lápiz o carbón monocromos no estaban haciendo estudios de color no hacían eso ya lo empieza a hacer Angre y lo empieza a hacer también bugueró ciertos colores que querían lograr pintaban del natural cuando querían componer una pintura pero casi todo se trabajaba en monocromo es decir el dibujo la forma la luz pero ya el color es prácticamente de una manera imaginaria tendrían ahí también el modelo enfrente pero un un cuerpo pues no ilumina tanto un cuerpo tiene más que mucha idealización de la piel hay más rojos hay más marrones la anatomía igual lo mismo va a ser el árbol el árbol hay mucha simplificación eso es lo que hay que aprender a digamos a usar la naturaleza como yo no lo puedo hacer pero te digo es uno de los caminos que te puede ayudar todavía tratar de armar porque la mayoría de pintores lo que hacen es ponen el modelo lo copian y van armando pero se ve todo partido porque no hay una coherencia no solamente compositiva porque también necesitan líneas paralelas entender el punto focal la iluminación el esquema de iluminación de cada pieza ¿no? sino este también entender los colores que uno tiene que usar justamente para apoyar a la referencia porque ya sabemos si esta le quitamos lo ponemos lo desaturamos y le quitamos todo el color obviamente ya sabemos que que como se llama quitamos toda la saturación va a funcionar como gris ¿no? quiere decir que esto tiene que trabajar primero antes del color ¿no? pero de ahí el color es lo que va perdón esto el color es lo que le va a como se llama enfatizar esos tonos de blanco y negro ¿no? eso también tú puedes hacer agarras una pieza maestra y lo pintas en grises simplemente en grises grises para entender como él va poniendo en los oscuros la zona más clara que como dije era la la mujer ¿no? es parte del estudio de color pero ya es diferente cuando uno está tratando de encontrar como te digo las mezclas que uno tiende ¿no? de eso se trata este ejercicio estos ya son ejercicios alternos que podéis hacer ¿no? y de ahí a uno poco a poco ir eligiendo la paleta los colores que te gustan de acuerdo a no sepas a lo que tú entiendes entonces sigamos con este ejercicio este marrón un poquito de amarillo otra vez me da ese naranja ¿no? yo tiendo a los sé que más o menos tiendo a los naranjas por algo mi carro es naranja lo pinté naranja cortémoslo con un poco de verde porque la combinación de colores no son colores chillones esto es lo que hace un un pintor que no sabe de color mucho va a querer pintar todos los colores chillones que hay ¿no? tú lo que tienes que hacer es balancear los colores desaturados con los colores muy saturados dentro de un esquema dentro de una una pintura ¿no? y es diferente si estás haciendo si yo te dices yo soy expresionista necesito todos los colores chillones que hay ¿no? con un pintor usualmente es lo que va a querer empezar a balancear esas cosas ¿no? pero para eso hay que hacer muchos estudios así entender cómo se arma la pintura a partir de de la interacción entre los complementarios ¿no? por ejemplo si esto tú ves el esquema y aquí me faltó me faltó el me faltó el rojo desaturado me faltó el rojo desaturado de Narciso ya pongo acá su manta si te das cuenta casi es un mar de verdes por ahí desaturados los de aquí un poco pero más desaturados con el rojo un esquema casi complementario muchos puntos de luz aquí pero bueno acá su el pelo a él le gustaban las pelirrojas eso ya es algo una especie de preferencia ¿no? su pelo marrón y ya las las flores amarillas son intensas ¿no? intensas en un mar de colores casi grises ¿no? un buen pintor controla eso es muy difícil de hacer eso ¿no? tratar de bajarle la intensidad la música alta para ya crear ¿no? partes que son intensas con un mar de flores acá o que se yo ¿no? por ahí yo tengo varios ejercicios de color que he sacado pero tengo que regresar a no puedo hacer en esa especie de serie o que se yo no puedo un rosa un rosa lo puedo decir quiero crear un rosa a ver que rosa tiendo a crear que tipo de rosa usualmente me gusta ¿no? un poquito más cálido o crea un verde y bueno ya creamos verde este rosa este rosa está bueno porque en realidad uno puede crear colores infinitos pero si ya tienes una limitación de 24 estás limitado a ciertas mezclas ¿no? es lo mismo pasa con una pintura el pintado se limita a un esquema lo que ya se llama esquema es de color ¿no? es diferente cuando uno pinta de natural que tienen los objetos en frente y los tienes que elegir obviamente también no estás buscando duplicar lo que ves ¿no? es prácticamente una pintura imaginativa ¿no? pero es lo más difícil de hacer donde tengo ese rosa y vayamos con el noce ¿qué color? ¿qué color? ¿qué color? otro verde un poco de amarillo el noce verde me persigue por todos lados me sigue dando un verde por ahí ¿no? como yo este experimento te puede dar para encontrar esas tendencias esos verdes esos colores que uno busca sin querer queriendo ¿no? anda al museo y elige varias pinturas oye me doy me doyendo cuenta que esos verdes son los que prefiero ¿no? será también porque he pintado de paisajes bastantes bastantes no estoy acostumbrado a tantos verdes tan chillones no necesariamente ¿no? creemos un morado por ejemplo quiero decir voy a crear un morado este tipo de morado obviamente eso depende de los pigmentos que tienes o como sabes como manejarlos ¿no? un magenta con un magenta con un tal humedad un cierto morado ¿no? pero tiene que gustarte si no te gusta para qué ponerlo ahí si no me hace morado es más de rojo no funciona bien este es más para mezclar grandes cantidades de tintura como el otro día que estaba este color lo entubé yo la otra vez agarré pigmento negro que tengo ahí de carbón y si usé esa espátula que es más grande y usé una un moledor o moler para machacarlo ¿no? ya me quedó el negro carbón ese negro que estoy justamente usando acá lo mismo va a hacer con los medios ¿no? los medios tienes que probar varios y ir viendo cómo reaccionan con el color ¿no? entonces posiblemente hagamos una otro ejercicio de la misma manera entonces no se trata eso de que te fuercen hoy he visto pintores que lo fuerzan y solamente tienes que usar tres colores o cuatro colores porque así pintaba algo no eso no se trata ¿no? es muy relacionado muy parecido a ese azul o mi imaginación o mi imaginación es pobre o necesito hacer más práctica de color imaginario ¿no? para crear más colores porque es fácil llega un momento que es fácil duplicar el color que ves cuando uno ya está entendiendo el color es fácil más o menos imitar la naturaleza ¿no? pero si los pintores fuéramos fotocopias no pintaríamos tenemos que crear colores entonces es ahí donde empezar a usar más la imaginación y estudiar mucho los maestros te va a ayudar ¿no? obviamente va a ser muy difícil que copies de copiar el esquema de un maestro si es que más o menos no dominas el color ¿no? me parece que entender bien la red acromática y entender cómo se va subiendo bajando un color todas esas cosas que yo les estaba enseñando ¿no? todavía voy viendo una relación de estos naranjas esos verdes una especie de gris ¿no? ahora un color que no he usado mucho todos los he usado otro tono de este negro carbón que lo mezclé yo mismo y el que uso de mi paleta es el negro marfil me parece un poquito más cálido este negro carbón es más frío y el negro frío que uso es el de que es más azulado pero el carbón me gustaba mucho antes solo que ahora lo he mezclado y ya lo tengo ahí para prácticas así o ejercicios que me necesite explorar cosas así ¿no? podemos este gris ponerle cálido ese está bueno ese es un naranja carbón ¿no? después vamos a hacer creo el siguiente ejercicio 24 cuadrados creo que se hace unos grises o pintar saturados ahí lo estaba leyendo esto es muy interesante pero ya voy a sacar un ejercicio y otro colorista otro libro de color que me estaba un poco antiguo para compartirles eso ¿no? pero esto se trata y esto hay que hacerlo varias veces yo lo haría bastante porque es muy importante que encuentres lo voy a tratar de hacer bastante muy importante que encontremos a qué colores tendemos ¿no? esas armonías para que si ya lo reconoces de repente esos son los colores que más o menos quieres seguir usando porque ya te estás encontrando a ti mismo ¿no? de tantos colores que hay de pintar tantas de pintar tanto el natural o de pintar tanto de referencia ¿no? donde te estás forzando al color no realmente a usar el tu sentido de color porque ese es el tema con los maestros ellos la mayoría de pinturas eran inventadas o estructuradas ¿no? todo su proceso y educación era para inventar pinturas y crear lo que ellos querían por eso que tenían que dibujar ¿no? dibujar bastante y hacían estudios separados simplemente en blanco y negro pero la pintura final era coloreada prácticamente no solamente de imaginación obviamente de estudios de naturaleza pero la idea de pintar directo el único que fue más o menos Caraballo que empezó con esa práctica ¿no? que tenían modelos no todos pero ya un tipo como Waterhouse está mezclando las dos partes ¿no? ya tiene un esquema que seguro él quiere hacer y ya está usando el modelo y yendo afuera hacer estudios de paisaje que se yo para crear las pinturas ¿no? y obviamente todos los colores no siempre vas a hacer esa no siempre vas a preferir eso ¿no? porque si pintas una escena de noche necesitas ciertos colores pero las mezclas se van repitiendo ¿no? 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 veamos con de repente colores más claritos amarillo puede ser colores puros también no creo no hay problema pero usualmente un pintor no usa colores puros ¿no? siempre siempre se desgrisan cuando está haciendo mezclas con tres colores vamos a blanquearlo y ahí un toque de siena ¿no? rara vez pintamos con colores puros al menos que sea un ejercicio estrictamente de de color o objetos muy chillones ¿no? bueno si vamos a los renacentistas se sabe muy bien el color igualito los impresionistas ¿no? pero fíjate este color muy parecido a este de acá ¿no? esa familia de naranjas y quizá por ejemplo los colores que tiendo a crear acá puede ser este una idea que me dé oye en tu paleta trata de tener esos verdes un verde cromio o un amarillo ¿no? un ocre que sean tus puntos de partida ¿qué tal Diego? con estos colores que he creado así hacemos otro otro abstracto ¿no? o puedo hacer lo que les estaba diciendo tú puedes agarrar por ejemplo si ya quieres ser más o creativo tengo esta estimación imagen de no sé pues es un maestro ¿no? y puedo colorear esa como ejercicio ¿no? entonces voy a dibujarla acá ¿no? este es Perseo Perseo no sé es Perseo y Andromeda creo que es simplemente hago el dibujo o uso ese dibujo de ahí si quiero si no quiero dibujarlo y mi ejercicio va a ser colorear esa imagen enteramente de mi mente ¿no? entonces mi problema va a ser colorear una figura o asignarla menos colores ¿no? si ya quiero colorearla es más difícil porque hay que terminarlo ¿no? acá hay una figura acá esta es Atena creo tiene su tiene su lanza y tiene su su vestido y aquí está Perseo muy musculoso ¿no? viendo a ella volando acá tenía las sandalias creo acá hay un árbol y acá hay otra donce una donce ya me llamó durmiendo también bueno ese es un boceto basado en un dibujo de un maestro ¿qué pasa si lo coloreo con mi yo de mi propia manera de repente con estos colores que ya he creado son colores imaginarios ¿no? agarro y ese azul obviamente no puedo pintar tan oscuro porque es un cielo ¿no? este es un cielo y ahora empiezo a crear un color skin ¿no? hay gente que hace cuando hace ilustraciones por ejemplo empiezas con esto básico y ya le quitas los colores de por ejemplo una foto eso puedes hacer ¿no? encuentro realmente como se ve un cielo es más ilustrado es más ilustrador ¿no? no busco una referencia de un cielo y le pongo los colores más naturales del cielo pero no necesariamente tienes que partir de ese mismo color aquí te estoy coloreando porque ya sepas el cielo tiende al azul o el atardecer que se yo es cuestión de que tú vayas imaginando yo acá no me preocupo del dibujo porque ya está diseñado por otro ¿no? pero acá pues el mar le puedo hacer azul y aparto de este esquema que ya está hecho y le pongo un poco de oscuro porque es el mar un poco oscuro creo que es no es el mar o no sé es que es bueno yo creo que es el mar y de ahí a la tierra un gris un poco de marrón quizás que ya lo tengo acá entonces más o menos me voy a ir explicando ¿no? obviamente acá hay que estudiar la luz bien como él la puede esto y que se yo pero al menos te da un principio ¿no? y ahí digo no sé pues la doncella puede poner este color piel parecido al color piel lo cambio un poco le meto este rojo que ya tengo pero ya estoy usando los colores que yo he creado ¿no? sería un bueno es un color piel ¿no? la lección que he aprendido de Waterhouse es aclarar bastante la piel de ella ¿no? acabo de aprenderlo ya pues el vestido la puedo poner no sé también medio no sé si al rojo no creo que se vea muy bien yo podría crear otro color pero yo diría que sea más a lo blanco ¿no? ya voy viendo ¿no? tengo azules naranjas puedo agarrar una especie de amarillento pasado de repente muy parecido a la piel además tirando al amarillo para que vaya según en esta zona pues sea lo que se llama una armonía monocromática perdón este como se dice cuando hay dos colores adyacentes cuando están en la misma hay parecido ¿no? y ya de nuevo las piernas ¿no? la ten igual le pongo su color piel los pies la mano cabeza ¿no? y es una diosa y la puedo pintar de repente un rojizo para que contraste mucho con ese azul no este tipo de rojo pero te das cuenta de las decisiones que vas a tener que ir tomando porque cuando uno crea una pintura está pensando en los colores individuales ¿no? al menos es lo que pasa en muchas composiciones ¿no? este de madera y acá yo le metería como es verdoso este mismo verde que tengo acá ¿no? ese es otro ejercicio que puedes hacer ¿no? es colorear el dibujo de otra persona de otro artista es lo que hacen los coloristas por ejemplo en los cómics ¿no? ellos les dan el dibujo y el colorista simplemente colorea sabe de color sabe de luz pero va a colorear un diseño ya de alguien ¿no? como práctica porque a la larga obviamente tú eres el que vas a hacer el dibujo de la doncella o que se yo lo que tú quieras representar esta una y la otra está en sombra entonces ahora vamos a ver el tema negro un poco de marrón y aquí ya puedo usar aumentar otros colores es que me faltan ¿no? y la doncella que está ahí está en luz o sea que pero no quiero que llame mucho la atención entonces de repente la mantengo gris ¿no? media grisada su ropa media gris y ya su cara que se de repente es así ahí ¿no? y ya el héroe está en bastante luz ¿no? toda esta parte de aquí está en bastante luz según el dibujo de repente él tiene esa luce esa especie de tonalidad de esto y le pongo pues supongamos quiero relacionar la doncella que es media amarillenta su su vestimenta un poquito más de luz amarillo con morado entonces de repente al héroe le pongo pues una creo un morado ¿no? su su vestido su vestido digo su grapeado morado ¿no? porque hay cosas que obviamente hay que hacer tiene que ser leer como son las cosas no puedes hacer pues si vas a pintar el casco dorado no creo que se pueda pintar azul ¿no? y así quiere ser más entre no hay reglas en el arte pero también tienes que mantener más o menos la idea de las cosas ¿no? tampoco se trata de usar cualquier color la lanza y la espada la dorada quizás ¿no? ya coloreé un diseño de un maestro ¿no? lo puedes lo puedes calcar o lo puedes si es que no quieres dibujarlo y ya lo intentas descolorear ¿no? a ver si lo puedes colorear porque este es un esquema normal pero ya si lo quieres colorear tienes que empezar a darle forma al brazo y eso es lo difícil ¿no? ponerle la sombra en la piel como oscuro eso es lo que hacían los maestros ¿no? agarrar un dibujo y te lo coloreaban por eso se llamaba el color se estudiaba aparte ¿no? te podían colorear una figura casi de la imaginación o teniendo de repente como referencia un hombre al costado para si necesitaban algo ¿no? en la sombra le ponen un poco más se va viendo más o menos la pintura ¿por qué? porque ya ya tengo en dibujo el esquema de tengo todo está resuelto por el maestro ¿no? tengo el dibujo tengo la sombra la luz y modelado más o menos simplemente es el color ella podría tranquilamente ser como un artista de cómics y colorear el dibujo ¿no? obviamente hay que saber de color para estar más claro para poder hacer las transiciones eso sería lo más difícil acá ciertas plantas que están acá esa es otra otra especie de como se llama el ejercicio que puedes hacer ya el otro es ya tomando tu dibujo si es que tienes la capacidad de crear un dibujo y una composición y empezar lo que estábamos haciéndolo otra vez si se acuerdan el dragón voy a poner música y les traigo el ejemplo lo que estábamos haciéndolo otra vez lo que estábamos haciendo la otra vez con ese esquema de color con ese esquema de color que hice de Dante ¿no? este es mi propio dibujo y empecé a elegir los colores y les enseñé cómo ahí está en el grupo el video creo que lo hicimos cómo empecé a elegir los colores y esto de una manera intuitiva o más o menos acá lo que me faltaría resolver es son muy altos acá lo que me faltaría resolver si lo quiero convertir en una pintura en óleo ya es hacer un esquema con los colores en óleo que voy a usar hacer un pequeño estudio y de todas maneras hacer un al menos un dibujo bien bien hecho donde yo pueda ver todas las sombras y las luces ¿no? para eso yo dije que iba a hacer estudios de referencia de dragones porque esto es todo de la imaginación no es nada no es nada referenciado partimos un poco de la ilustración de Dante esa vez que hicimos pero ya sería mejor ¿no? ya hacer estudios podría construir una maqueta en plastelina para iluminar al dragón o buscar también referencias de rocas porque obviamente no tengo ni idea muy bien cómo son las rocas entonces ir afuera un rato a las montañas o buscar rocas buscar fotos y estudiar para poder diseñar a ver las rocas ¿no? igualito a Dante como lo quisiera hacer ya pero eso toma dibujarlo por eso que lo más difícil de una pintura es el dibujo porque el dibujo es el que te va a dar el entendimiento de luz y sombra ¿no? y ahí es cuestión de puedes jugar con el color un poco si mantienes el esquema de blanco y negro este es algo pendiente que va a quedar que yo lo voy a hacer en vivo los estudios ahorita el siguiente paso después de este es empezar a estudiar ya las caras la posición por medio de referencias o inventando un poco ¿no? pero déjenme eso todavía cuando lo lo quiera desarrollar más ¿no? está ahí pendiente yo lo tengo pero ahí más atrás puedes buscar en creo composición de Doré ahí en el grupo algunas de las de los vivos que se hicieron para lograr este tipo de cosas ¿no? y ahí usando marcadores pero eventualmente pues si quieres hacer algo en óleo tienes que hacer eso ¿no? pero para llegar a este punto de lograr ilustrar muy bien una pintura pues obviamente toma buena destreza ¿no? necesitas aprender la anatomía bien acá estoy copiando de un dibujo ¿no? porque ya crearlo tú necesitas saber cómo hacer el drapeado cómo pintarlo cómo crear las el fondo y todas estas cosas ¿no? esto puede ser un génesis pero ahí hay que hacer ¿no? entonces continuemos con este ejercicio obviamente esto es algo rápido ¿no? yo lo haría un poco más cuidadoso mientras que voy haciendo esto voy a ir haciendo dos más quizás ya con posiciones enteramente abstractas otro ejercicio también es tienes una fotografía y colorearla con los colores que tú quieras ¿no? o cambiarle los colores que tiene la fotografía y subírselos o bajarlos de acuerdo a ciertas armonías ¿no? ya eso toma mucha experimentación y ya muy mucho digamos no quedarse encerrado en una sola forma de hacer las cosas ¿no? pero este por ejemplo digamos que es más o menos los colores que he creado yo de la imaginación ese tipo de verdes ese tipo de amarillos obviamente el dibujo no ¿no? el dibujo tampoco es tan si uno tiene una referencia así de maestro es un poco no es tan difícil crear una una versión alternada ¿no? pero ya crear necesitas que seas muy buen dibujante ¿no? mejorar en ciertas cosas saber cómo usar la referencia y es que no es que quiera crear pintura sino que ahorita estoy en un proceso de mejoramiento de mi anatomía de mi color de mi paleta revisando ciertos conceptos ¿no? pero tengo varias pinturas que he creado así y ya veo mis limitaciones y digo ok tengo que mejorar regresar a hacer prácticas de color o partes de mi educación que necesito mejorar si no uno se estanca porque crear pinturas no es solamente agarrar un montón de fotos y ponerlas juntas no es que cualquiera nota que realmente estudies ¿no? cómo aprender a dibujar personas expresiones aprender de la composición ¿no? esta composición si uno la ve es prácticamente diagonal ¿no? está dividida en dos con bastante pero en fin ese es otro tema entonces si vamos un ratito con esta práctica ya terminemos a seguir creando colores ¿no? me gusta cómo quedó pero bueno no es es un plagio vamos por he creado naranjas rojos verdes azules probablemente eso es todo lo que tienes ¿no? no hay más en la en la paleta cromática no hay más que eso ¿no? azul rojo morado morados unos verdes claros vamos a crear tenemos que partir obviamente del amarillo vamos a usar este verde brillante que es este verde brillante yo no lo tengo ¿no? no lo uso así al ver tengo un verde esmeralda que te da esos esos tonos brillantes de verde no bien ácidos como este y también obviamente gran parte del color se aprende pintando haciendo ejercicios de pinturas pintando de modelos de color eso yo les voy a enseñar un poco porque estoy como digo esto es una faceta que estoy aprendiendo bastante del color eligiendo mis colores y haciendo ejercicios para mejorar el color pero más o menos estas son las cosas que yo he hecho antes este verde es muy chillón verde que yo usaba bastante déjame bajarlo con un poco de ópera sigue siendo muy chillón y aparte también cuando uno entrega mucho de empieza a pintar de la naturaleza no te empiezan a gustar mucho los colores muy fuertes a menos que lo hagas a propósito lo bajo un poco me gustaba como estaba antes voy a meterlo un poco más de verde pero más o menos se relaciona ahí esos tipo de verdes ya me quedan regulares esos son los ejercicios que voy a ir haciendo que más como dije a partir de paisajes ahí debe tener una referencia de un paisaje ahorita lo hago pero ya se es copiando los tonos que uno ve así como un paisaje porque también hay que aprender obviamente tú lo que haces es aprendes de la naturaleza y lo usas usas lo que aprendes de lo natural para manipularlo a tu se aprende mucho de los paisajes no tienes que buscar un paisaje a tener internet pero preferir salir afuera porque pintar afuera porque realmente se entiende la luz no si el color pero bueno a veces estamos de mucho frío por acá y ya no se puede salir afuera a pintar o hay gente que lo hace este pequeño paisaje lo voy a pintar hasta acá pero si mejor es pintar de natural de repente si no tienes todavía las armas porque te cuesta mezclar porque no vas a aprender a dominar una paleta cuesta 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 bastante un pintor que recién empieza entonces si no tiene buena no comprende bien el color y le cuesta mezclar pinturas mezclar un color imagínate si sale afuera cuando el problema de la luz es rápido y no dibuja muy bien entonces preferirle ahí es donde las fotos te puede ayudar para que vayas entrenando si te cuesta a empezar con objetos simples el natural pequeñas cosas más que todo bodegones este mismo color lo voy a cambiar un poco un azul un magenta porque la paleta tienes que dominarla prácticamente sin pensar en el sentido de tienes que ser muy técnico y lograr una mezcla rápido tienes que ver un color y más o menos tantearlo y decir por ahí va no es necesariamente exacto como como práctica cuando uno practica si agarras una foto como digo por ahora una foto y vas a querer mezclar los colores que ves y ese es el ejercicio que vas haciendo que vas agarrando de una paleta y como me voy moviendo lo vamos a hacer acá rápido para que para que ya puedas cuando sales afuera o pintes del natural o ya estás haciendo una obra ya puedes crear una mezcla cualquiera pero para eso toma bastante hay muchas cosas que hay que aprender en el color manejar la paleta entender los conceptos en la paleta para ahí empezar a hacer decisiones de diseño toda esa teoría tienes que haberla practicado lee constantemente practica no hay sustituto para eso más o menos vas viendo los verdes que voy creando unos colores muy muy parecidos entonces hagamos esta pequeña práctica que es ese paisaje obviamente de nuevo tú tienes que hacerlo lento no lento y estoy haciendo estas cosas rápidas yo prefiero salir afuera a pintar paisajes también he hecho de fotos yo quiero hacerlo de forma general no estoy buscando muchos detalles sino las masas de color en tres en tres como se llama ves que lo trato el dibujo casi casi abstracto no estoy pensando en punto de perspectiva ni nada simplemente zonas de color donde pueda agrupar los colores que veo podría ser más específico en el dibujo al menos para reconocer donde están las áreas recuerde que para pintar bien hay que dibujar bien entonces el dibujo tiene que ser casi automático el dibujo es lo que más toma en el arte y constantemente ir dibujando ya está más o menos ahí entonces yo lo que quiero hacer es mezclar los colores que veo eso nos remonta un poco a lo más o menos el proceso de los ahí estaba leyendo el proceso de los de los grandes maestros ellos cuando iban a hacer una pintura si ya sabían que iban a hacer un retrato hacían unas ciertas mezclas preparaban los colores que ya sabían que iban a usar era todo un sistema que tenían entonces tú quieres hacer bueno quizás no un sistema pero facilitarte la vida entonces ahorita aprende a mezclar el cielo que estoy viendo entonces empiezo a hacer un blanco y tiene un poco de cerúleo este blanco ya se me ha manchado de todos estos colores un blanco con un poco de cerúleo es bien apagado agrisado ese cielo hasta lo he podido hacer con gris porque no tiene nada de color gris es demasiado fuerte el negro del carbón es demasiado fuerte lo bajo con blanco y ya más o menos me está agarrando ese color ya lo mezclé lo puedes dejar ahí después lo aplicamos simplemente es una mezcla de paletas de colores generales yo quiero este verde que está acá en esta zona entonces empecemos con un verde puedo partir de este verde ligeramente lo aclaro tiene una pizca de amarillo porque es un verde cálido y lo voy a bajar con una pizca de rojo para quitarle la intensidad más o menos ese es el tono sería acá un poquito más oscuro entonces puedo agarrar un negro para oscurecerlo este carbón oscurece rapidísimo los colores por eso que también lo abandoné es muy potente en cambio el marfil no es tan fuerte ya me lo llevó demasiado oscuro tengo que volver a aclararlo lo puedo aclarar con un amarillo podría ir más o menos ese color un poquito más de amarillo ya tengo el color del grass siempre limpio limpia tengo el color del cielo y voy creando esos colores déjame limpiar esta parte y esto tú lo puedes hacer cada vez que vas a hacer un bodegón puede ser el natural o puede ser de como se llama de puede ser de una foto como digo para empezar está bien una foto porque es difícil tratar de lograr las mezclas un ejercicio muy elemental ahora necesito un verde saturado para esto y para todas las plantas ya puedo partir de un amarillo y pongo un verde saturado o un azul saturado no vale la pena ir a este sino un viridian el mismo me lo satura un poco claro necesito que sea más oscuro oscurecerlo con un azul si quiero y ahí me está dando más o menos ese color va por ahí ya tengo una masa de color bien bien saturado un verde saturado un cielo grisáceo y ahora quiero crear el morado que está acá voy a empezar por el magenta una pizca de el cobalto ahí está mi morado lo aclaro este tiene de la familia muy morada así que estoy viendo es más violeta violeta yo le llamo a un color más rojo siempre que yo estoy viendo un color voy pensando es más rojo violeta más rojo en qué familia de estas está es bueno que tengas esto a la mano todo el tiempo hasta que ya memorices que estás mezclando un rojo violeta o un rojo o un naranja ¿me entiendes? entonces es un morado rojo violeta pero lo desaturo ya puedo usar un ocre para desaturarlo ya lo corta le quita la potencia y lo agrisa lo agrisa de una manera colorida si le pongo el gris con blanco porque también yo tengo grises en mi paleta ya me da este morado ya estoy viendo que esta foto tiene ese color verde tiene este color verde ¿no? si se está viendo ¿no? tengo ese color verde voy a bajarlo un poco más acá tengo ese color verde el cielo es de ese color el morado es de ese color ¿no? morado es saturado tiene ligeramente un de este verde un poco más más amarillo ¿no? el verde más de la parte de acá o sea aparto de este verde y lo subo ligeramente más amarillo demasiado saturado entonces un verde lo cortas es como un rojo tenemos dicho cuidado preferible con un naranja ligeramente y ya me asemeja a eso que está el gris que está al fondo ¿no? tengo ese verde y ese es el esquema de mi de lo que estoy creando ¿no? ya para terminar pues son las las casas que son naranjas puedo empezar con un naranja un 100 mejor es un naranja desaturado ¿no? empiezo por un siena le pongo blanco porque tiene el valor claro y veo que no está tan siena con blanco me da un siena claro obviamente ¿no? pero es muy saturado ahí es donde el ceruleo te sirve mucho es un azul suave y me lo va agrisando ¿no? o si no pues como decíamos antes ¿no? crea un darle el ultramar y bájalo a blanco y de ahí lo agrisas ¿sí? como he dicho también puedes tener en tu paleta yo ya me creé un gris un par de grises o te venden en tubos también créate un gris que lo tengas a la mano yo justamente tengo un tubo ahí que me creé ya dije como van los tubos ¿no? este es un tubo viejo de una pintura creo que tenía marrón le corto acá mezclo con aceite y el pigmento ya lo abro y lo empiezo a rellenar ¿no? y después poco a poco el marrón que queda se va agotando trato de sacar lo más que pueda ¿no? y ya me quedó trato de usar tubos que estén relacionados con el color que estoy mezclando ¿no? pues te puedes preparar un gris yo tengo dos grises uno tirando al cálido y uno me acaba de preparar y los voy a tener en mi paleta ¿no? si quisiera grisar algún color también te sirve esa es la manera ¿no? recuerda que todo este tipo de pintura es opaca ¿no? estamos haciendo mezclas opacas ¿no? no son mezclas este transparentes ¿no? la pintura del óleo más más rica que solamente colores opacos ¿no? pero es donde tienes que empezar ese sería para la casa de acá entonces agarro y ok ya estoy premezclando mis colores que voy a poner ahí y ya la casa de atrás es más oscura pues es algún sombra natural aclararlo ligeramente con ocre para no meterle negro y ese color me puede servir para esa casa o los techos ¿no? hay un verde oscuro en la masa de acá entonces creemos un verde oscuro puedo partir del negro y si le pongo amarillo le creo un verde oscuro a ver demora en aclararse porque es un negro fuerte quizás un poquito de azul porque para darle vida sigue siendo un verde muy apagado por el negro bueno más o menos ahí bueno ya que está el oscuro ¿no? ya listo ahora hago este pequeño estudio entonces ya tengo mis pigmentos que los saqué de la foto ¿no? de nuevo esta es la foto la pueden ver entonces ya hice un pequeño estudio de todos los tonos que tengo es una manera de entrenar quiere ser más más lento más específico ¿no? pero ya una vez que tengo mezclado ya los aplico en grandes masas ¿no? ese es el lo oscuro del el árbol el árbol estos pequeños árboles tienen un ligeramente tienen un poco de oscuro acá hay árboles que están por acá ¿no? limpio y ahora puedo poner este verde más chillón en la masa de acá ¿no? ya voy entendiendo las zonas de color en una foto o en el bueno en el natural cuando pintes en el natural que hay partes que son saturadas y desaturadas ¿no? voy a este verde oscuro que es el grass de acá un verde desaturado toda esa zona me tomé el tiempo de mezclarlos no te va a garantizar que vas a vas a tener una buena una buena pintura porque la pintura no solamente se trata de copiar colores ¿no? pero es un buen principio para empezar a practicar como pintar los colores que ves ¿no? entonces ya voy poniendo ¿qué tal Mari? ya voy poniendo esos colores los premezclé ¿no? acá ya ligeramente se van se van mezclando con este color más claro ¿no? ya puedo empezar a mezclarlo si quiero y a esta zona es este con este morado que acabo de mezclar un morado desaturado toda esa masa ¿no? como digo esto es hazlo lento pero trata de pensar en masas de color y te preguntas ¿es un morado desaturado? ¿es un morado saturado? ¿cómo lo mezclo? ¿cómo llevo ahí? este es el obviamente yo llevo bastante tiempo pintando ¿no? lo dejé bastante por mejorar mi dibujo pero he pintado regular entonces a partir de ahí es de los arbustos aquí lo puedo aclarar aclararlo ligeramente ¿no? con blanco específicamente es ese color un poquito más claro un poquito más de rojo un poquito de luz ¿no? limpio el pincel ya voy al verde verde este verde claro que es el grasa que está al fondo que es bien saturado bien claro aprendes a pensar de una manera abstracta pero a la vez voy a caerle poco unos acentos quiero pero es prácticamente todo esto ¿no? esta zona de acá atrás entonces grasa ¿no? eh ya retorno a este verde que es un chillón y pongo las plantas que están acá hay arbustos son arbustos ahí tengo marcadas las casas ya voy a ese un siena que lo bajé un poco con ceruleo ¿no? y ahí está más o menos esa casa de ahí y esta de sombra natural lo bajé con blanco sin final el techo de la otra ¿no? este triángulo ¿no? y ya para terminar pues ya pinta el cielo que era este negro con blanco y ceruleo ¿no? que es un bien bien claro en la foto sale así ¿no? la foto es lo más cercano a la naturaleza ¿no? con una pinta de la realidad pero no obviamente la naturaleza es más compleja tiene mucho más colores que una foto te puede ofrecer pero es un buen comienzo para hacer este tipo de ejercicios ¿no? ya saqué más o menos el esquema del color y la iluminación también ¿no? aprender es un día no sé pues medio donde no hay mucho contraste de luz no hay sombras es un día con muchas nubes y te da ese cielo medio grisado ¿no? y de ahí al fondo ya simplemente tengo este mismo verde que tengo pero más clarito ¿no? aclarado con la perspectiva aérea un árbol por acá ¿no? es un boceto simple y aquí están estos cuadraditos que bueno tienden a los siena este es el único color que no mezclen ¿no? lo aclaro y le pongo una pizca de amarillo para calentarlo le trato de mezclar los colores que estoy viendo ¿no? son los zetas ¿no? obviamente esto es lo mejor haz bien el delineado un poco recuerda ¿no? no tan no estamos buscando tan más detalles sino querer mezclar y aquí conforme van se van haciendo más pequeños ¿no? van perdiendo se van haciendo un poco más oscuros y ahí está dentro de ese morado hay verde ¿no? y ya pues regreso al oscuro un poco de marrón para hacer las las ramas del árbol acá y aquí estos pequeños arbolitos ¿no? uno acá otro acá en perspectiva van yendo hacia atrás es un pequeño ejercicio que puedes hacer mejor dibujado un poquito más grande no sé si se pueda ver bien ¿no? sería la simplificación de esto ¿no? entonces esto puedes hacer pues unos regulares ¿no? no solamente uno ¿no? 10 20 simplemente pequeñitos un poquito más grande si quieres y vas aprendiendo a mezclar cada color y de paso observas las diferencias de de la luz que hay en la en el paisaje y vas aprendiendo a mezclar ¿no? te fijas en esta todos los colores que hay no necesito tantos colores no es un esquema específico ¿no? esas son varias maneras como dije de estudiar el color esto obviamente lo puedes hacer en el natural ¿no? en el natural si tienes que trabajar más rápido porque la luz cambia en usualmente dicen que cambia en dos horas dos horas hasta tres horas pero no es tan fácil de dibujar ¿no? porque tienes que dibujar en tres dimensiones está tres dimensiones en dos una foto está en dos dimensiones mucho más rápido ¿no? pero bueno es el tipo de práctica ¿no? premezclar los colores fuese cualquier pintura ya es diferente cuando uno quiere alterar los colores si quieres hacer una pintura más artística obviamente vas a desviarte de estos colores que te presentan la foto la referencia ¿no? sigamos con esta con este diagrama de acá de encontrar los colores imaginarios bueno eso se trata la ¿cómo se llama? la este la serie de retratos es para ir usando ahorita fíjate que yo manejo bastantes colores a la vez entiendo los amarillos los rojos y mira cuántos colores hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 7, 18, 19, 20 ¿no? por ahí a más de 20 ya es casi por las puras y estos colores los he tirado ahí entonces yo he empezado pintando con 5 colores 6 y así vamos a ir haciendo el retrato ¿no? en mi paleta personal yo tengo 18 colores más negro y blanco pero es mi propia elección yo podría pintar con menos ¿no? lo que pasa es que yo estoy buscando un cierto verde que no voy a lograr con otro y eso es lo que lo que yo estoy buscando ¿no? con una paleta ya más extensa puedes crear no tienes que estar buscando cuál verde ¿no? cuál rojo porque ya de una manera este te va a llevar por un lado y otro camino ¿no? pero bueno eso es cuestión de que vayas viendo en la serie de retratos yo voy a hacer eso ¿no? vamos a empezar bueno ya estamos en otra vez en complementarios hemos hecho estamos en la niña que es verde con rojo y hemos hecho ya tres colores pero ahí poco a poco vamos a explorar la paleta más de maestros de pintores conocidos impresionista moderno y a las finales ya vamos a manejar una paleta completa para ver qué tal se hace el retrato ¿no? por ahí son colores innecesarios porque te das cuenta que por ejemplo para crear esta pintura me abarca unos ciertos colores por eso que depende mucho es preferible hacer un estudio de color para que a pesar que manejes muchos colores en tu paleta porque un pintor puede tener bastantes colores que le gustan ya no pondría todos pues pondría los que serían más necesarios para crear lo que quiero hacer ¿no? no desperdiciaría azules porque no necesito azules además que no necesito amarillos verdes bueno un poquito de azul negros y siena nada más no necesitas rojo ni magenta ni naranjas ¿no? entonces de vez de hacer un pequeño estudio de color te ahorra pintura y te ahorra estar pensando que colores ¿no? ya con esto es fácil haces el dibujo grande y ya tienes la guía de colores y ya se hace la pintura ¿no? lo mismo va a ser que si fuese inventada o lo que quieras pero puedes tener una selección de colores que vas a querer usar o tenerlos como son parte de tus colores ¿no? hay pintores que por ejemplo te pintan solamente hasta 12 15 colores que manejan en una paleta extendida ¿no? ya 20 es demasiado ¿no? ya simplemente estamos explorando pero depende de qué tipo de pintores ¿no? seguimos con esta mezcla de colores ¿no? creemos más rojos una especie de rojo es una especie de parecido a la lizarina me gustó mucho pero me gustó un rojo un rojo este rojo carmio oscuro porque esta mezcla yo las puedo crear con otros colores agarro el magenta y le pongo un poco de azul me da más o menos un palizarina o un este marrón ¿no? entonces no para mí es casi innecesario tener otros ciertos colores pero bueno en el esquema de este sería pues tú tienes que reconocerlo es un rojo frío medio desaturado ¿no? le agrego ocre que estoy haciendo y me crea este especie de naranja bueno ese más o menos no me gusta para nada el color un poco de este para que lo abribe un poco este sí ya me gusta y de nuevo estoy acercándome casi a ese estilo de naranja en esta selección de 30 cuadrados estoy y estoy viendo más o menos los colores que me están gustando ¿no? ¿te fijas? este es muy parecido a ese entonces por ejemplo en los naranjas me gusta que sean terrosos ¿no? más o menos quiero decir al menos en esta pequeña práctica ¿no? en cambio los azules me gustan bien vibrantes el rojo por ahí apagado los verdes sí me gustan también medio neutrales ¿no? este es un color más tierra como un Venecia por ahí aclarémoslo ese color a ver qué tal se ve no me gusta cuando se vuelve así ese color no me gusta un poquito más de rojo este por ejemplo es el color cadmio rojo claro me gusta mucho pero yo lo cambié ya por un Aftol que es un rojo más potente pero va en la misma familia pero no no es tan este ese es un color más más clásico ¿no? como un permillón es un rojo naranja pero si tengo pues un si tengo un este cadmio naranja ¿no? este de nuevo me gusta ¿no? por ahí ve bastantes bastantes videos ¿no? a ver unos cuantos como digo unas cuantas fotos que te atraen los colores que hay y bueno empiezas a hacer tus prácticas ¿no? y el segundo video que vamos a ver creo que es justamente tengo del libro que sacaba eso que te menciona eso el contraste del color vamos a empezar van a hacer como ocho ejercicios que te recomienda contraste del color lo que es el contraste de luz y sombra y cada uno ¿no? por medio de ejercicios así de cuadrados porque esas son cosas universales que uno las encuentra en las pinturas ¿no? pero él te empieza con este ejercicio de tratar de encontrar tus colores que tú mezclas tus sabores ¿no? pues bueno sigo creando esas naranjas un poquito diferentes pero van por esa familia ¿no? por ahí este es un poco más contrastante que va con esa familia de ahí pero también todo depende de los pigmentos que tengas ¿no? no empieces y ahora con la variedad de colores que hay no son muy parecidos ¿no? son mucha mucha derivación este azul no me gusta a mí cuando es me parece mucho al azul prusia en el azul prusia no me gusta mucho un poquito más del tramado porque tiene más de color este un poquito más decente ¿no? me está dando cuenta que en los azules no me gusta muy desaturado ¿no? ya quedan pocos pero el color es muy extenso hay que estudiar también el color y la luz y todas esas vainas ¿no? cualquier tema del arte siempre va a ser extenso ¿no? bueno más o menos ahí tengo ese azul un poco más desaturado un poco relacionado a esos azules ¿no? la mayoría de estos colores son mezclas ¿no? del tubo como digo es muy raro pero ya estoy viendo ¿no? entre naranjas verdes rojos empecemos con a ver un Venecia ¿no? un desaturado se sabría que volver a repetir ese ejercicio una segunda vez eso puedo hacer conforme vamos haciendo el otro ejercicio que nos toma el siguiente que va a ser del contraste puedo volver a repetir este ¿no? para ir viendo un patrón que se va que voy que se va repitiendo en mi en mi sentido personal ¿no? que no este color no me gusta voy a calidecerlo ya me doy cuenta que los rojos fríos no me gustan mucho prefiero los rojos cálidos este este sí color si me gusta se va por ahí va entre esos naranjas cálidos bien bien cálidos hay pintores que le gustan colores muy saturados muy desaturados muy muy parecido a este entonces gran parte de tu sentido de color obviamente es como digo tu paleta la paleta que tú tengas personal pero estas mezclas armónicas que vas creando ¿no? esas preferencias que vas teniendo vamos por grises ¿no? a ver es porque los grises podemos crear grises cálidos grises fríos grises azulados grises verdes no puedo partir por donde este gris ya tengo acá hagamos un gris verdoso pero cálido con el viridian que es un bonito color en el tema de mi paleta o con este verde permanente y este color esto si me agrada ¿no? este lo puedo poner ahí en el cuadrado este es pues de nuevo yo cuando miro un color yo busco automáticamente pienso en que familia está este es un azul verdoso está por acá ¿ves? pero grisado ¿no? el naranja que creen antes pues es un rojo entre rojo y naranja ¿no? si ya empiezas por esa parte yo pienso en la manera un poco más fácil de querer mezclar un color a partir de ahí eso lo quiebras con un con su color opuesto o lo bajas con blanco o lo subes con negro o lo subes con perdón lo ¿cómo se llama? lo subes con blanco porque le subes la claridad ¿no? o lo bajas con un color más oscuro que puede ser un color o puede ser negro o lo cortas con algún su opuesto ¿no? lo intensificas con otro color o lo agrisas y ya no hay mucho más que hacer pero siempre manteniendo las zonas donde están y color separado tienen que ser muy limpio los colores ¿no? no bueno ahí hay un gris un gris este verde azul un verde azulado ¿no? vamos a crear otro gris a ver un gris cálido un poco de amarillo se va a hacer verdoso ¿no? este gris también lo lo he usado me gusta ¿no? es un gris agradable ya puedo ponerlo acá es bonito cuando es un gris un gris cálido un gris cálido ¿no? está en la familia de los verdes por ahí eso también por ejemplo conforme uno va armando estos pequeños cuadrados tú vas viendo lo que necesitas también muy intenso es este color muy intenso es este color por ahí quizás un amarillo puede poner ahí ¿no? no, no, no hay no hay un ton ni un son para este ejercicio simplemente es explorar los colores puedo partir de este de acá no hay un poco un poco blanco lo aclaro y lo puedo desaturar con el ceruleo se va a poner medio verdoso yo tenía este color pero ya lo saqué porque cogí un amarillo medio que no es tan tan potente como este pero es más amigable te permite hacer más mezclas en vez del amarillo oscuro o el amarillo medio pues ahí ese color está bien y fíjate que se vuelve casi casi a repetir no estoy diciendo que esos son los colores que vas a siempre mezclar sino que son las armonías y las tendencias que uno va teniendo ¿qué tal, Eduardo? esto te cae a ti como para que empieces a a entrar en el color este tipo de ejercicio y bueno ya completo este de acá ya puedo ir analizando el tipo de colores que mi imaginación va prefiriendo o mi gusto va prefiriendo ya faltan uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete más y a la próxima vez que vamos a ir a un ejercicio del y a otro tema de contrastes de color ya creo que el primero es hacer tener premezclados unas cosas no sé tengo que leerlo pero toda la teoría del color hay que leerla muy bien porque tienes que entenderla bien para que puedas usarla en tu pintura el primer paso obviamente es aprender a pintar lo que ves lo más cercano posible pero no es el al menos que seas un académico realista que te interese el color real y quieras y quieras copiar lo que ves creo que recién que dices creo que me iniciaré con parramón si parramón es bueno ahí la unidad de parramón de color ahí te dice cómo mezclar empezar con una paleta simple yo hice algo yo hice algo de ahí en el medido ya este es un poquito más avanzado ¿no? porque aunque puedes si ya pintas puedes hacer como pintas ¿no? la gente que ya pinta puede hacer eso ¿qué tal? el cátedrín entonces de eso se trata el ejercicio ¿no? para repetirles agarras una paleta con el espectro con todo el espectro con todos los colores del espectro quiere decir esto ¿no? desde amarillos naranjas rojos magentas marrones azules verdes por ahí me faltó el morado pero no lo tengo no lo copio negro y blanco ¿no? y empiezas a mezclar ciertos colores de de amarillo simplemente probando y vas llenando los cuadrados y vas viendo las mezclas que vas usando ¿no? por ahí vamos a crear un morado ya que no tengo morado voy a empezar por el magenta y un poco de un talo que es un azul verdoso es demasiado potente yo ya lo saqué al talo al talo lo tenía en mi paleta ya lo saqué ya no me gusta muy fuerte es no lo puedo controlar por ahí lo regrese pero no sé aunque te da unos azules bien intensos bueno ahí tengo un morado entonces no me no me gusta mucho entonces tú dices ok ¿te gusta ese color? no me gusta mucho entonces bueno no lo puedo poner ahí porque no me gusta pero estoy haciendo un morado entonces quiero que sea más rojizo me interesa que sea más rojo le pongo más magenta y este ya me agrada más ah ya bueno ese morado me gusta y es el que voy a poner entonces estás encerrando tu imaginación en en este ejercicio si me gusta este me lo pongo acá es un morado desaturado pero voy a pintar el cartón jodido necesito un pincel más duro y esa obra que hiciste de la puerta yo he usado CDs antes yo he tenido en mi yo pegué CDs en la pared me acuerdo pero no hice lo que tú hiciste que los has pintado bueno pongo el morado acá y si yo he visto esos colores que he creado antes que recuerde cuando pinto tiendo a usar ese verde tiendo a usar más o menos esos morados ya me faltan seis más vamos por rojos que no hay muchos rojos un rosado rojo obviamente tienen que ser colores mezclados no nadie pinta con con colores tan duros tan fuertes a menos que sea algo específico pero en cuanto a las armonías son esos colores este me gusta mucho el naranja pero bajémoslo como amarillo acá bueno este color si me agrada un poco saturado pero si me gusta de nuevo ese naranja el naranja me persigue entonces lo coloco como digo este ejercicio hay que hacerlo varias veces por ahí si lo voy a hacer durante la semana no creo que lo vuelva a hacer en vivo porque es un poco aburrido pero les he estado mostrando los tipos de estudios que pueden hacer no ahí está para terminar acá podemos hacer que más se puede hacer y decimos este es un estudio de una foto sus colores este hemos agarrado un dibujo y lo hemos coloreado con colores inventados esto ha sido inventar algo con colores inventados de cualquier cosa este ha sido un estudio de Waterhouse buscando los colores de la pintura y los extraemos los mismos y creamos algo acá otro podría ser no sé pues un bodegón acá tengo un bodegón de una foto obviamente de la realidad como este por ejemplo voy a no extraer los colores esos sino pintarlo con colores que tú quieras ¿no? entonces por ejemplo tengo esta tabla acá y tengo el cuchillo ¿no? una palta acá otra 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 atrás tengo una mesa de madera y aquí está el grapeado ¿no? entonces el ejercicio se trata no de copiar los colores sino de inventar color puedes hacerlo a partir de una fotografía en blanco y negro también blanco y negro y colorearla ¿no? lo mismo que hemos hecho acá con el dibujo pero aquí estoy usando de color a color ¿no? entonces puedo empezar puedes cambiarlo drásticamente o mantenerlo igual y ligeramente cambiarlo ¿no? por ejemplo la palta tiene amarillo si vemos la palta tiene amarillo con verdes tiene naranjas un naranja desaturado ¿qué es esto? un marrón y un gris o azul ¿no? tiene el color frío ¿no? frío cálido y cálido ¿no? y esto pues es marrón ¿no? ¿qué tal si este el drapeado lo cambiamos a lo contrario de verde rojo por ejemplo ¿no? si queremos un drapeado medio rojizo un poco de naranja de repente no tan intenso entonces lo bajamos un poco de verde pero tiende a lo rojizo ya el dibujo de la foto el drapeado va a ser ese color ¿no? ya le cambiamos totalmente el y estamos creando una pintura a partir de una referencia pero no estás siguiendo el esquema igual lo que si quiere seguir es más o menos la iluminación eso quiere decir que aquí en las partes de luz le quiero seguir más o menos las partes de luz acá ¿no? mantienen las sombras eso si se mantienen las partes de sombra del drapeado ¿no? para que le dé la idea del drapeado no hay mucho que puedes hacer de las paltas las paltas usualmente tienen ese color no creo que sería muy inteligente cambiarlas al menos que seas pues no sé pues un expresionista pero si eres más natural yo no las podría cambiar mucho ¿no? porque las paltas tienen un color específico pero si puedo cambiar el mango de el mango de de cómo se llama del del cuchillo por ejemplo ¿no? en vez de que sea que sea con madera y metal lo hago todo de metal pero para eso hay que manejar bien cómo funciona el metal ¿no? tienes que saber con estudios de textura tienes que entender el de la parte es muy difícil que la cambies al menos puedes cambiar la iluminación quizás pero yo no no me metería mucho si quisiera cambiar lo que estoy viendo ¿no? esta es la palta de atrás un poquito de ocre y acero la otra de repente no va con con lo que quiere el cliente o tú quieres probar otro tipo de para crear la sombra quieres probar una pintura ¿no? que tú quieras cambiarle o por último buscas un cuchillo que sea de referencia buscas cuchillo metálico ¿no? no lo vas a poder hacer todo en la mente digamos que lo lo cambio ¿no? bueno un cuchillo que se tiene de gris ya ignoro el mango de madera y lo hago todo aquí en este esquema tenemos un poquito es un gris cálido cálido y de ahí pues el mango ya no lo hago de madera pero lo hago de yo buscaría una referencia para que te ayude porque la imaginación es más difícil pero un drapeado rojo realmente lo cambias a rojo no hay mucho que hacer podrías buscar una foto o una tela natural que tengas ahí roja o supongamos en esta foto tú quieres aumentar algo quiero poner una taza ahí una taza blanca ese es el problema porque ahí estás aumentando elementos quiero una taza que no existe en la foto original pero tengo que ser la que trabaje ahí te va a ver un poco de reflejo del verde o que se yo un poquito de reflejo de verde y aquí la dibujo la taza y yo agarraría y buscaría una referencia de una taza o una taza del natural si quieres empiezas allá a mezclar fotografía con objetos reales donde hay una taza real si es que la tengo porque eso va a pasar o sea hay cosas que no las vas a tener a la mano de repente tienes una taza y no tienes abocados es muy difícil que no tengas pero ah bueno quieres usar tienes tu taza y quieres usar esos abocados desde ahí estás mezclando un objeto real con un objeto de fotografía y ya la vez es integrarlo porque eso va a suceder porque por ejemplo en una ilustración quieres un elefante y va a ser muy difícil que encuentres un elefante a menos que te vayas al zoológico pero has hecho un buen estudio de unos paisajes o de un paisaje del natural o quieres mezclar dos fotos la imaginación es tu límite pero crear una una composición así y la mesa por ejemplo la dos es de madera donde se apoya creo que eso nunca se cambia pero la mesa la puedo cambiar es cuestión de que mantengas la armonía de esas cosas tienes blanco verde rojo una mesa pues no sé puede ser oscura un marrón sombra natural un poco de amarillo una pizca de naranja aunque se va a semejar a la madera pintemos la madera primero la madera que está acá entonces tú puedes ver en los maestros por ejemplo cuando pintaban flores y ponían insectos obviamente los insectos no se ponían a esperar a que los pintaras totalmente inventados entonces las flores igualitos no te van a durar mucho porque se mueren rápido entonces por ahí algunas partes eran inventadas de todas maneras pero parecen reales porque manejaban pues los colores los colores reales pintaban de la realidad y la imaginación se va juntando obviamente ese es un boceto es más fácil hacerlo el boceto yo por ejemplo una vez agarré un pikachu saqué de un dibujo plano y le puse sombra y luz y parece un poco más real ahí estoy integrando dos cosas cambiando el color original y a la la mesa pues lo hago de un color no sé pues un azul un color más neutral uno más gris que no sea tan con un poquito de azul por ejemplo ese es algo que estaba leyendo ahí del color que es un poco más complejo si tú tienes un color por ejemplo verde y bueno eso ya muchos saben si quiero que esto se vea más verde yo le voy a poner más rojo al costado agarré un punto de rojo puro y si yo le pongo ligeramente el costado rojo con el contraste simultáneo de complementarios esto se va a ver más verde lo mismo va a suceder con lo oscuro y lo claro pero por ejemplo si estoy pintando un gris como el que voy a hacer ahorita y tengo unas zonas de verde y rojo ese gris se va a influenciar va a tender al color opuesto entonces si tengo rojo este de acá este gris que está en esta zona envuelto por el rojo va a tender al azul al verde para que se lea como gris tú tendrías que meterle ese gris rojo para que mates el azul que se crea óptico eso ya tienes que aprender sobre el color y lo que pasa con los es el tipo de ejercicio de los cuadraditos grises y el color interno entonces tienes que leer eso y eso aplicarlo en la pintura voy a tratar de hacer un poco de esos ejercicios porque nos concierne ahora que estamos pintando los retratos no solamente ya se trata de copiar lo que ves sino ya empezar a agarrar esas leyes y ver qué va pasando también hay que observar pinturas como el pintor el pintor maestro hace esas cosas aquí el gris lo pongo más cálido y aquí más rojizo los colores cálidos vienen al frente los colores más azulados van atrás un montón de cosas en el color pero bueno ahí transformé el esquema y aquí de repente sigo la referencia cambié una referencia no tanto pero le aumente le he aumentado una taza he cambiado el drapeado y he creado otra de esto pero hay que entender muy bien el color real para poder hacer ese tipo de cambios aquí hay un poco de luz en el principio es tratar de pintar la realidad para después manipularla ya se puede alterar el contraste de las sombras es un montón de para eso hay que trabajar mucho de la imaginación también la sombra una referencia pero acá por ejemplo tendría sombra para que más o menos se vea coherente pero bueno esos son todos los ejercicios que pueden ir haciendo o intentar tienes que intentarlo si fallas ya me quedan estos de acá y ya termino y a la próxima vez bueno vamos a seguir igualito dentro de un ratito voy a seguir con quiero ir a una demostración de aquí descanso un ratito y quiero hacer una demo que viene del taller estudiando un dibujo de Miguel Ángel porque en el taller hay un libro muy bueno que estudia Miguel Ángel y como él usa la anatomía lo quiero compartir para la gente que está en el taller que le interesa estudiar un poco eso ya es para la gente que sabe anatomía ya para el tema de estos que saben anatomía o ya están familiarizados con la anatomía y es un este un ejercicio más avanzado de leer dibujos maestros ahorita lo hacemos tengo que organizarlo porque quería ver ese libro para enseñárselos algunos que están ahí en el taller no voy a hacerlo exclusivo del taller sino para enseñarles el material que hay por ahí ya para terminar vamos a mezclar esos últimos pero ya voy viendo los colores que me salen de imaginación ese tipo de verdes azules hay que hacerlo de nuevo no hay que hacerlo de nuevo no hay que hacerlo una sola vez a mi me interesa porque quiero quiero buscar los colores que yo tiendo a pintar o que me dé una especie de puerta para ver a que a que azules me voy es diferente como dije la paleta que tu tienes tengo mi paleta ya más o menos más organizada los colores que quiero pero ya las mezclas armónicas es otro tipo otra cosa a mi no me gusta este azul el talo me gusta para empezarlo así pero no me gusta que sea así tan azulado yo tiendo al azul ese de ahí más ultramar yo prefiero un azul ultramar debe ser también porque uno ve muchas pinturas este azul si me agrada por ejemplo para usarlo se asemeja un ceruleo más suave eso que se lo puedo poner ahí ya en esta sesión de colores cuando ya vaya la segunda les voy a sacar unos ejercicios antiguos de como ir buscando armonías complementarias muy parecido a este de acá pero ya viene mucha derivación del estudio de obras es muy muy difícil ser buen pintor de color si es que no estudias obras maestras porque así lo hacían todos los pintores antiguos de esa manera aprendían de sus predecesores ya tienes que elegir los pintores que te gustan y quieras influenciarte pero obviamente el gran el que más te va a ayudar va a ser la naturaleza pintar de naturales donde realmente uno comprende el color y la luz y todo eso tipo de fotos es un buen entrenamiento pero ya tienes que ir yendo a pintar esos bodegones es ese azul me gusta esos verdes yo estoy viendo verdes olivas solamente tiendo esa yo tiendo este tipo de colores yo me doy cuenta por mis pinturas pero bueno vamos a ver nos quedó naranjas amarillos rojos o que colores pondría acá para cerrar el cuadrado puedo poner una serie de grises a partir de este agrisarlo un poco de nuevo parto del talo lo agrizo porque no me gusta que sea tan tan chillón tan berdoso no puedo agrisar con el mismo negro pero no le cambia la es cierto que el negro tiende a ensuciar los colores pero se puede usar muy bien ese azul no me gusta a mi entonces vamos a bajarlo con un naranja de todas maneras tengo que ponerle esa pizca de ahí más o menos está pero de todas maneras tengo que ponerle una pizca de ultramarro que son más agradables se tiende al turquesa de un poquito más claro ahí es ahí donde quiero que se vaya más al azul ahí está que se mejora me está tendiendo otra vez este azul verdoso no este no es tan mal entonces bueno pues ese es ese es el ejercicio de crear acá tengo 30 cuadrados y mezclar a partir de una paleta de de toda la del espectro entero de la luz crear mezclas imaginarias e irlas poniendo ahí para que vayas descubriendo los colores que te gustan o vas imaginación los va creando y a partir de ahí volver a hacer el ejercicio 2 3 no sé pero unas cuantas veces cuando vayas viendo los colores que siempre estás agarrando se repiten más o menos al menos en este esquema yo veo los verdes que se han repetido y los el azul es relacionado a ese cada pintor va a crear diferente ese es tu tu personal taste tu gusto personal yo tengo estos verdes porque vienen de cromio y bueno acá ya no sé que colores crearon acá por ejemplo ya si lo veo como composición de colores no le puedo poner colores oscuros porque va fastidiado no necesito colores claros como unos grises ya esa es una decisión del diseño de este pequeño cuadrado no sé si has visto cuando el programa de photoshop agarra una imagen y te la pixelea y te enseña en pixeles los colores para ir extrayendo los colores algo parecido yo pondría más grises acá gris azulado vamos a mantener en este azul quiero ya agrisarlo un poco con este pues de repente concienda está muy cálido no sé si me gusta este color voy a tomar azul otra vez puede ser obviamente es casi como esa familia pero necesito esa composición necesito azul crea varios cuadrados y ve los colores que te salen y ya vas a empezar a ver patrones por ahí yo lo voy a volver a hacer pero ya no lo voy a hacer en vivo por ahí les muestro bastantes prácticas que haya hecho estos colores igualito esta práctica de acá es necesaria vamos a hacerla una vez más de crear composiciones enteramente de imaginación con colores imaginarios si ya tienes una idea perfecto pero si no tienes una idea oye quiero un bodegón un paisaje quiero una figura no te preocupes entonces vamos a hacer una simplemente jugar con el color y las mezclas entonces hago una última que vendría a ser parecida a esta de acá y esta de acá que son las más importantes estas son las bases hacer este tipo de este tipo de estudio de una foto del natural es la base para aprender los colores de maestros es otra buena base ya esto estamos manipulando a partir de un dibujo y a partir de una foto pero los más importantes para encontrar qué tipo de pintor eres y de colorista es estos este no tanto porque bueno le he robado los colores al menos la imaginación pero este es el más importante va a ser similar donde yo creo algo enteramente de mi imaginación y de mis mezclas de colores entonces hagamos eso es el más importante porque eso te va a hacer el generador de no solamente de esquemas de color también estás usando esos colores imaginarios que creas tú pero ya estás pensando en la en cómo se llama en en las relaciones que hay entonces podemos empezar con este azul que ya lo tenemos acá pero ahí ya voy a mezclar cualquier color y ahí es donde tú puedes yo puedo empezar como digo simplemente manchas de color no necesariamente tengo que pensar en un bodegón o en algo que yo quiero simplemente abstracto yo he hecho bastantes con pasteles este tipo de en olio es más difícil porque uno tiene que mezclar el color específico pero puedo crear ahí y a partir de ahí se pueden crear quizás no sé pues ese proceso lo haría Turner por ejemplo el pintor el pintor inglés que trabajaba a partir de lo abstracto y ya le empezaba a inyectar lo lo representativo o Lorena que era un paisajista francés que partía de composiciones pequeñas imaginativas y ya les inyectaba la esto lo dice Leonardo también pero que lo hagas con mirando paredes pero ahorita le podría meter un naranja con amarillo quebrarle un poco con blanco el blanco recuerda que agrisa las cosas igualito que la clara y una pizca de magenta quizás para darle un poquito de rojito y a ese podemos empezar a crear zonas de color no sé no sé no es plazca de ahí puede salir algo fíjate que retorno casi casi esos colores esta zona la puedo acceder no sé pues acá ya puedes ir pensando tengo un azul un naranja naranja de azul más o menos complementarios junto al azul pues quiero poner no sé si quiero crear contraste pondría un naranja si quiero crear este que transicione esa zona de color ya pienso en los colores que están al costado de la de la de la gama cromática quizás vamos tenemos el celeste más tirándolo al negro un negro y un poco una pizca de vida de ultramar un poco de este rojo desaturado como un alicerín crimson ya me queda un morado desaturado oscuro para que ancle la cree la composición no sé que es no sé que va a ser pero ya ahí que es donde uno tiene que empezar a mezclar los conceptos de composición con tu conocimiento del color porque ya la composición es horizontales verticales oscuros y claros podría a partir de este quedarme un claro y de repente ya retornar otra vez al naranja para que sea cálido y no sé pues otra otra una gran zona un poquito más claro una gran zona de aquí eso por ejemplo lo vemos en el greco a ti te gusta el greco él crea muchas composiciones a partir de grandes zonas de color y acá lo podemos hacerle un overlap voy a tirarlo encima que muerda el claro con el oscuro y más blanco y por ahí te puede salir algo qué sé yo porque gran parte de la pintura es abstracta empiezo con un ocre para mantener eso y acá podemos ir a los verdes para sugerir una especie de montaña o qué sé yo recuerda que a la larga tenemos que no estamos siendo abstractos no estamos siendo representativos entonces a la larga vamos a tener que crear algo que tiene que ver con la naturaleza montañas un pasto por eso que ese tipo de ejercicios pequeños solamente te atrae perdón te extrae y es una práctica de color pero estás encontrando los colores de la naturaleza que usualmente ocurren bueno en este caso es diferente más queremos irnos más a lo saturado puedo crear ese verde y ya lo saturo y por ahí ya me va dando una idea de un paisaje o qué sé yo entonces parto de algo una composición así y después la puedo empezar tienes que mirar por ejemplo pintores como Lorena Fragonard también así ese estilo que se ven grandes zonas de grandes zonas de color lo voy a hacer prácticamente todos los pintores Tiziano el como se llama el que son grandes diseñadores acá le meto más marrón puede empezar a sugerirme aquí ya una figura quizás una figura ahí porque siempre va a haber por la figura el paisaje una arquitectura cualquiera de esas cosas objetos a la larga ya vamos a ir viendo por ahí no somos pintores abstractos una gran parte de como dije de la pintura es el diseño es bien abstracto ahí puede haber una figura desnudo o lo que quiera es preferible tener una idea pero esto también es otra forma de y ya de repente no me gusta ese color y lo quiero aclarar ponerle un poquito de ceruleo para que caiga un poco de semejante que se yo y aquí puede ser algo que se te idee o ya se mezcla con otro color y ya creo una composición y ahí ya puedo a partir de este color ya delinearlo por ejemplo si ya voy a la línea el tono el diseño eso que es muy rápido agarraría por ejemplo y digo ok tengo esa composición más o menos sé las cosas que quiero usualmente se hace al revés se empieza con blanco y negro y uno añadiendo el color pero puedes hacerlo al revés regresé a esta composición entonces ahí veo manchas oscuras pero acá ya empecé a crear una figura una figura que está así como que está trabajando o qué sé yo está excavando sabe Dios tengo que tener también una idea clara de lo que quiero representar eso es lo que yo llamo storytelling yo le he estado diciendo las otras veces de repente está arando ahí es un a ti que te gusta el el superman como se llama el actor ese el cabil está sin está sin camisa y ahí está está excavando y acá ya lo celeste me sugiere de repente una cascada o agua y esta parte de acá me sugiere pues unas montañas un gran árbol por acá ya voy cerrando la composición ¿no? ya todo este el aire pues puede ser un atardecer si esta tira para el naranja ya lo puedo cambiar un trabajador un trabajador que está ahí trabajando y ya le empiezo a hacer lo más oscuro que se yo ¿no? pero ya partí de esa y por ahí me sugiere un poco de color o no sé y después te buscas una referencia de una buena o te vas a dibujar un árbol afuera o una referencia de un árbol y lo mismo dibujas ya la la figura ¿no? de alguna referencia fotográfica y buscas igualito si no tienes modelos obviamente estoy hablando de la gente que tenemos que trabajar con lo que tenemos ¿no? acá le empiezo a ver ahí tienes que ver esas pinturas de Tiziano de muchos venecianos donde se ve mucha invención ¿no? eso se puede transformar en un castillo o una casa vieja o que se y empiezas a darle más pero vas partiendo de unas ciertas manchas ¿no? ya tienes que estudiar cada elemento y vas estudiando la cabeza y ya después la sombra la luz pero empezaste por un color ¿no? como puedes empezar por un boceto y en él el color imaginativo o algo de referencia ¿no? pero bueno ya yo los dejo me voy a tomar un break y ahora es bueno esas son las dos y me voy a costar no creo que va a existir otra más cosa ¿no? como ya daremos otra cualquier otra esto de Miguel Ángel quería hacer ¿no? ya creo que hay que retornar al retrato de la niña si no se va a pasar mucho los retratos me gusta tocar de vez en cuando ciertos diferentes temas ¿no? pero ahí quedó el ejercicio le voy a tomar una foto para que lo vea y me faltaron dos colores ahí que bueno puedo usar este verde ese verde ahí perdón ponía para terminarlo y por ejemplo de aquí igualito tú podrías ya sustraer los colores que has hecho empiezas a hacer lo mismo que acá voy poniendo todos los colores y voy más o menos viendo donde yo necesitaría si ya he hecho un estudio más o digo más de contrastes ya puedo empezar a hacer lo que estaba haciendo acá al principio ya visualizar mi imagen final ya le atestala esto y más sombra por acá y ya voy a voy ayudándome de mi imaginación con con los árboles que están atrás por ejemplo cuando hice este estudio de acá que lo hice a partir de una foto me di cuenta que los árboles que están bien atrás son grises por la perspectiva aérea entonces si yo voy a pretender poner árboles ahí atrás pues tendría que ser agrisados ¿no? los maestros usaban bastante un poco de azul en las montañas por ejemplo entonces aquí los árboles van a tener agrisados no pueden ser ese tipo de verde ¿no? y la montaña igualito la montaña empecé marrón pero la tengo que empezar ligeramente a azular para empezar allá a seguir las las como se llama las leyes ya más que persiguen a la a la realidad o a lo pictórico que estamos estudiando de las obras ¿no? lo mismo acá el cuerpo si lo quisiera iluminar que aprendí de acabo de aprender de la idea de de Waterhouse ¿no? y sigo la idea y bueno y el cielo no puede ser de ese color no puedo agrisar más o puedo usar un cielo que lo saqué de esta foto ¿no? no está agrisado le añado más blanco un copio de amarillo si quieren ¿me entiendes? y ya vas visualizando más esto ya lo puede no me sirve de repente mantener amarillos ahí como como ¿cómo se llama? como como para darle un poco de expresión ¿no? eso se encuentra mucho en muchas pinturas de de maestros donde juegan con la imaginación su imaginación ¿no? no necesariamente tiene esa naturaleza pero aquí ya le pongo otro árbol que se y aquí con azul sigo el hay que estudiar bastantes obras ¿no? para ver cómo cómo se crean esas pinturas el camino que hacen cuando hacen un río para llevarte al ojo ¿no? entonces aquí puede ser un génesis de una futura obra o un hombre trabajador o el tema que quieras buen descanso así es entonces ya para terminar este color de acá pues no sé tenemos cualquier otro color ya para terminarlo ¿no? verde verde azulado otra vez con ese medio turquesa ¿no? ya está ya terminamos ese color y decimos este para mí es el más importante obviamente porque tú estás creándolo ¿no? pero para poder crear tienes que tener imaginación y de todas maneras manejar algo de la realidad no necesariamente sin ser tan real poco a poco tus pinturas van a ir mejorando porque tú puedes hacer una pintura así y usas referencias y yo te sale de cierta manera conforme vas haciendo más obras te va saliendo mejor ¿no? podría esta desarrollarla porque es simple buscamos una foto y lo vamos haciendo pero no se trate esta serie ¿no? esta serie es un poco de color y estamos en retrato ¿no? todavía no nos veíamos por otro lado pues bueno les voy a enseñar cómo se ve porque sé que se ve un poco diferente les enseño cómo se ve cada una antes de tomarles la foto esa es la que estaba más o menos ideando esa es la que fue de la foto de la otra foto ya a partir de un dibujo de maestro que fue este esta fue imaginaria también ese fue un estudio de maestro y esa una especie de extrapolación ¿no? saco lo que él había hecho perdón saco lo que había hecho de acá y lo recreo ahí ¿no? y este es el ejercicio que es el que hay que hacer regular veces para descubrir ese tipo de colores o armonías que vamos creando ¿no? si ya lo analizamos vas viendo que yo voy creando ese tipo de verdes que me gustan un marrón un morado desaturado los azules pero hay que hacerlo repetidamente lo mismo que esto ¿no? y todos los demás pero bueno yo los dejo me tomo una foto y ya nos vemos mañana en otra para otra cosa ¿no? ¿ya empezaste tu dibujo Eduardo? porque hoy día es primer día supongo dijiste que ibas a empezar creo un CE o no que prometiste por ahí pero bueno yo los dejo yo los dejo